¿Qué tal, plebada? ¿Qué tal, plebada? ¿Cómo están? ¿Cómo le va a mi amor, a mi hermosa, bella dama, hermosa, preciosa, chula, bella, a mi rey bello? Muchas gracias, plebe, por estar aquí presentes en el nuevo podcast con sus amigos, los mafia, plebe. Estamos bien agradecidos con todo el apoyo que nos dan. La neta que no, no nos la estamos creyendo, la estamos viviendo, mi rey bello. La neta se siente bien chingón, que nos estén empezando a seguir, que les guste el cotorreo que hacemos. Y la neta, pues no le vamos a bajar, aquí estamos, ya nos sigue nuestro primo J.D. Pantoja, ¿va? Y por ahí le vamos a dar un tiro, viejo. Saludazo a todos los plebes que nos siguen y nos comentan de los Estados Unidos, de Hermosillo, Sonora, que están muy presentes aquí en el rollo que hacemos. Por ahí, Tijuana, Guadalajara y todos los lados a la bella. Y arriba Culiacán, viejo, porque si no se va a poner ready la cosa. Saludito, plebe, vamos a empezar con este podcast, pero antes vamos a agradecer a nuestros patrocinadores oficiales, que son Miche Antojo Mi Pa. Usted, compa, ya las probó. No he tenido el gusto, me gusta mucho y he ido. Dice que cuando he querido ir, este, no doy, no doy, o está cerrado. Máquina, hay que darle a usted y le pedir la ubicación, ¿no? Sí, pero no, no, no. La vez esa que le mandé la ubicación, la gente esta estaba, estaba esperando lo que llegara usted. Le iban a dar una, ¿no? De cortesía, viejo. Pero una chila, la grandota de litro, aguachilito arriba. No, 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 compa. Dije yo, ah, no, porque venga. Y ya, se hizo tarde y ya no fue. No recuerdo, siempre hay ocasiones que he querido ir porque me gusta mucho Emil Marisco, pero no, no se ha dado, pero en estos días vamos a ir para allá. No, hombre viejo. Es la Grupo Victoria por la Revolución, ¿no? Sí, mon. Y también está una nueva sucursal ahí en Alturas del Sur, por si anda por ahí o por allá, pues. Se abre plebes de jueves a lunes las sucursales de Alturas del Sur. Miche Antojo Plebes, el aguachilito, mixto, el aguachilito con atún de medallón, viejo. No, no, no. Algo bien. No, compa, a usted le encantan los mariscos, yo sé. De todo, de todo. El medallón me gusta mucho también. Uf, compa, una chulada. Tienen una salsita viejo. No, no, no. De negra. Entre dulcecita y picosa. No, no, algo perro, compa. Me supo a la boca ya. Neta. Vaya para allá. Yo le voy a poner una pinche michelada. Le voy a decir a la gente que se la respeten porque vaya el triqui a la vez. Vaya para allá. Vaya para allá, mi papá. Sigan los plebes ahí en las redes sociales, también a Miche Antojos. Y vayan a visitar también la pinche sucursal aquí por la revolución entre la quince y plan de allá. La afuera de Plaza de Exaples. Ahí con mi compadre Quechua y el compadre Chapo que están recibiendo a la gente. Bien chingón. Y también, viejo, si está interesado usted en arreglarse los dientitos, hacerse una limpieza, un blanqueamiento, una pinche muela picada que se quiera quitar o poner brackets, como ahorita ya trae brackets. Si el dentista que trae ahorita no lo está atendiendo bien, vaya para allá, compa. Vaya para allá. Con confianza. Ahí con mi amiga Carelli en Imagen Dental que está haciendo unos procesos perros. Yo ahí me alineé los dientes, viejo. En un año hizo que mis dientes cambiaran. Pero yo también tuve disciplina. Sí, es muy importante la disciplina. Muy importante. De más. Entonces, vayan a visitarlos ahí en la Colonia Buenos Aires por la calle Terrones, a tres cuadras del Walmart 68. Imagen Dental, mi papá. Y vámonos, Ricky. Les presentamos, como ya lo dije, a mi compadre Triqui Triqui. Un aplauso, plebe, por favor, porque este vato... Anda, anda, fíjate una cosa que tengo que reconocer de usted. Usted, desde muy chiquillo, la ha perreado, viejo. Sí, bastante, viejo, bastante. Quiero imaginarme que el día de ahora, va, ya tiene un proceso ya hecho, viejo. Y que ya está recibiendo cosas bien perras, compadre. Sí, ya después de tanto tiempo, después de dedicarme a las redes sociales, más que nada, porque de payaso, obviamente, pues tengo más... Para la gente que no sabe que soy payaso, tengo más tiempo. Pero en las redes sociales son tres años que hasta ahorita siento que ha habido un poquito más de... Movimiento. Movimiento en cuestión económico. Que están... Se están viendo los resultados de tanto trabajo, de tanto sacrificio que se ha hecho. Y batallar y sufrir y muchas cosas. Entonces, estos últimos meses siento que ya me estoy creyendo realmente. Sí, viejo. Yo he visto el cambio de usted, aunque ya teníamos mucho tiempo sin frecuentarnos, ni hablar y eso. Pero yo lo sigo desde siempre en las redes sociales. No, a usted no lo veo porque es bien gollete... Perdón, es bien tacaño, pues. Es bien tacaño, entonces, ¿para qué lo veo? No, pero como sea, me va a ver nomás para golletearme, ¿o qué? No, es bien tacaño, pues. ¿Cómo? Por... Eh, no suelta, pues. Ni un pan compro, ni una coca, ni nada. ¿Sabes que estaba regresando, viejo, a los tiempos de... De allá donde teníamos el estudio. Como nos peleábamos, pero es pura cura. No, pues, que la neta... Y fíjese bien, yo, cuando hablábamos de eso y la verga, a mí se me traba la varilla como verga, ¿no? Que lo reconozco. Pero no por usted, sino los que estaban alrededor, pues, de que... De que le seguían la cura a usted. Y que, ay, sí, que la verga, y en ese que... Tráyense a la verga, pues, ni que... Oye, estábamos comiendo, ¿va? Y no digo que a mí me tocaba la mayor parte, pero se aportaba, ¿no? Y comíamos todos. Y los otros, verga, que te seguían la cura, no ponían nada. No, es que, mire, yo todo el tiempo he dicho, la neta, obviamente el dinero importa mucho, pero si no tienes dinero con acomedirte, pagas. Ah, huevo. Por ejemplo, podemos decir, vamos a hacer una comida entre cinco y que uno diga, no, pues, yo no tengo feria, no hay pedo, güey. Ajá. Pero que de él salga. ¿Sabes qué, güey? Yo no tengo feria para poner, pero yo pico la verdura y llevo esto en la comida. Pero uno ni pone, ni hace nada, y luego critica. Vaya, 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 mi apa. Pero, güey, la neta, en eso tienes razón. Y yo creo que está de más decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tuvimos un trabajador mutuo. Digo, tuvimos, porque ya no trabaja conmigo esa persona, el chiquistriquis. Entonces, pues, mi compa, el chiquistriquis, sí, está bien, es avaricioso, va, le gusta mucho el dinero, y a lo mejor es muy gastador y la verga, pues. Pero jamás yo, compa, miraba que se acomedía, ¿sabe qué, viejo? Que, que voy a, no sé, voy a poner una carne asada, usted no ponga ni un peso. Fíjese que, 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 hablando de ese tema, no, no hablando especialmente de él, sino de las personas que yo he, es un tema bien interesante que sin querer caemos en este tema, este chiquito me lo va, me lo va a, me lo va a, me lo va a reconocer. A veces nosotros decimos, esta persona es así, esta persona es así, pero al final de cuentas, ese tema viene, viene de la educación, viejo. Sí. Ese tema viene de la educación. Por ejemplo, que haya personas que no, que no se acomidan, yo le digo porque también trabajó conmigo, y ahorita tengo otra persona que trabaja conmigo, pero esa persona que trabaja conmigo, antes de que trabajara conmigo, es mi compa, es mi amigo. Entonces, yo lo mando a hacer algo, y es como que me echa carrilla, o hazlo tú jugando. ¿Por qué? Porque no hay una seriedad, no me veo como un patrón, por así decirlo. No, no, no me veo como un patrón, no hay un respeto, no hay una educación hacia mí, porque dice, ah, pues este güey lo conozco. Sí, sí. De repente yo le digo. Por la confianza. Sí, por la confianza. Entonces, por ejemplo, yo he contratado personas nuevas para el equipo de trabajo, yo les digo algo, y las personas hasta me dicen, sí, oiga, sí, señor. Exactamente. ¿Por qué? Saben que le estás pagando, pero cuando hay una llevadera, no le puede decir nada, porque todo lo agarra una cura, pues. Sí, de hecho, yo estoy de acuerdo con eso que usted está diciendo, porque no nomás con él, fíjese, con el chiquis discutía, porque en realidad a mí me sacaba de onda cosas que él hacía, o que no hacía por confianza o la verga, pero yo no soporto mucho eso, compa. En lo personal, yo mi negocio lo cuido bastante, y dentro de mi negocio yo quiero a las personas correctas, aunque no sean mis amigos, pero si son mis amigos, pues que también. Mucho mejor. Que aporten, pues que si mon viejo, vamos. Y cómo no, ahí le va una feria más a la verga, pero no, que no para, que ya les tenga, que a ti te tenga que hacer eso. Oye, no puedes hacer el favor, o qué, o. Sí, la neta. Estamos dentro del trabajo. A mí me tocó con este hueco en el chiquilín, este, este, varias ocasiones de la misma llevadera, pues, de que por ejemplo le decía, eh, pásame el vaso ese. Me decía, pues, ¿qué es tan mucho? ¿Qué? Me decía, eh, hijo de la verga, o sea, o sea, dentro del trabajo, pues. Sí, mon. Pero, eh, 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 siento que por la cura y eso, pero al final de cuentas, pero también uno, 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 como las personas, y toda la gente que tiene negocio, que lidia con gente, ahí les va esto. Yo lo aprendí en los circos, cuando trabajaba en los circos grandes, tú le puedes decir lo que sea el empleado, lo puedes regañar, lo puedes maltratar, lo puedes humillar, y el empleado nunca va a hacer caso. De la manera que el empleado se puede medio interesar, es tocándole el bolsillo. Cuando usted le dice, plebes, va, va, va a haber reglas, y va a haber multas. Va a haber multas que, por ejemplo, el que llegue tarde, o el que llegue sucio, y le descuenta 50 pesos, 100 pesos, ese se va a poner en línea. Yo, por ejemplo, en el equipo de trabajo mío, tengo uniformes, la playera negra de staff, y cuando no se la ponen, yo la compré, a mí me costó hacerla, pagar el ponchado, hacer la playera, y se la doy al DJ o al staff, y llegamos al evento, y no se la pone. Ah, digo, no, pues, oye, ¿cómo? Entonces ya le dije, el evento que vayas, y no te pongas la playera, le voy a descontar, 100 pesitos. Y ya nomás le dije, y ya se la pone. Y el día que uno vaya, se lo voy a descontar, y va a decir, ah, cabrón. ¡Andy, verga! Son 100 pesos menos, si gana 500, un ejemplo, va a ganar 400. Con esos impuestos, se coge una cena, una caja de cigarros, lo que sea. Y aparte, que no le costó la playera, compa, todavía, imagínate si, sabe, sabe una cosa, compa, está bien. Pero es por eso también, a lo mejor, si le fuera costado, la pusiera al cabrón. Sí. Como, o sea, uno va siendo conchuda, la gente también, pues, va a ser conchuda. Y también, hay cosas que uno reclama, uno como persona dice, este cabrón no es así, o aquel es así. Yo ya entendí, a no mortificarme, ni estresarme, como son las personas. ¿Por qué? Porque siento que muchas cosas, son los valores, son los principios, son la educación, y si no lo traes desde pequeño, nunca vas a ser. No va a cambiar. En el tema de la vida, o en el tema de los videos, o en el tema de cualquier trabajo, siempre existe, para una persona, existe el que es desagradecido, pinche desagradecido, pinche malagradecido, pinche malagradecido, pinche malagradecido. Entonces, yo entendí decir, bueno, pues ese güey no es agradecido, pues, si yo me desgasto, va a ser igual. Es el tema de ser agradecido, es un tema que viene desde la infancia, pues, desde la escuela, desde tu casa. Entonces, si no eres agradecido a los 20 años, nunca lo vas a hacer. Sí. Y de hecho, también no está mal, también ser, eh, como ofrecido, pero ofrecido con las personas correctas. Indicadas. Exactamente. Porque también te agarran de pendejo. Es cierto eso. Pero también, viejo, pues, eh, los trabajadores deben de entender que a partir del día de que tú empiezas a trabajar con una persona, eres un empleado. Exactamente. Y si la persona esa es tu amigo, pues, que la amistad y el trabajo estén divididos, porque si no, nunca va a funcionar el rollo, compa. A mí mucha gente, hace poco hice una imagen yo que se ocupaba personal. Ey. Y la publiqué, la subí mi historia de WhatsApp en mis redes sociales y mucha gente de mi familia, primos, amigos, muy cercanos, me decían, ey, ojalá y cepillo. No, viejo, luego. Todo bien. ¿Por qué? Porque yo sé que si mete un primo es lo mismo, pues al primo no lo voy a poder regañar porque se va a ofender. O sea, también es tema de madurez porque en el trabajo y en la vida, si una persona hace algo mal y uno tiene la madurez para decírselo y no aguardárselo, hay gente que lo va a tomar a bien. gracias, viejo. Una disculpa, pero hay gente que le dice una cosa. No, hombre. No. Pinche jota, güey. O sea, no aguanta nada. Si yo le digo a usted, viejo, en el evento pasado hizo algo usted que a mí no me pareció, por así decirlo. Ajá. Si usted es maduro va a decir, tiene razón, discúlpame, güey. Y ahí se arreglan los problemas maduramente. Es cierto. Pero la gente, otra gente dice, ah, pinche mamón. Se le subió. Se le subió. Pinche creído. Eh, eh, o sea. Sí. Sabe que es cierto, eso que viene desde la educación. Ese es un tema por sentido común. Por ejemplo, si usted vive en esta casa, un ejemplo, y tiene novia, y yo digo con usted, soy su roomie. Ahí. Yo no voy a andar, eh, si yo sé que su novia está en su cuarto, yo no voy a salir a la cocina sin playera. No. Ni en toalla. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Por qué? Porque mi educación, mi forma de pensar, a lo mejor para mucha gente no está mal. Ajá. Pero para mí no, sí está mal. Sí. ¿Cómo voy a, que la novia de mi compa esté en un cuarto, yo voy a andar en la sala? Para todo el cuarto con, 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 con la toalla nomás. O sin playera. O sin playera. Es de, eso es sentido común. Es morbo ya. Exactamente. Entonces, a lo mejor, no con eso estoy diciendo yo que, que me estoy insinuando a su novia, pero no está bien para mí. No está bien. En, en mi forma de pensar no está bien. Y si usted, y si están en su casa, pues que respeten a la verga. Exactamente. Entonces, y si no a chingar a su madre, vaya para allá. Vaya para allá. Pues sí. ¿Cómo que va a andar de chapulín y huele a chingar? No, o sea, no le digo, no digo que, 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 que ellos, no, pero me ha pasado. Por ejemplo, hay gente que comete muchos errores de decir que van a buscar a un amigo a una casa y que la mujer, y que no está el marido y está la mujer y la mujer le dice, pásele. ¿Para qué le pasas? No vas con ella, cabrón. Sí. O sea, al rato vuelvo. Sí, sí. Pero qué va a pasar si le pasa y está platicando con la mujer y llega el marido. Agua fresca. Ah, ¿para qué? Entonces, por sentido común, bueno, la educación, por lo menos aquí en Sinaloa, usted ve que el grande guarache de eso no se permite. Entonces, todo ese tipo de cosas, el ser agradecido, el tener prudencia en hacer las cosas. Hijo de su puta madre. Es, es bien importante, eh, pero viene desde la educación y no importa si tuviste dinero o no, porque la educación lo agarran en la calle, donde sea. Y sabe una cosa, compa, tengo que reconocer, no sé, no me acuerdo ahorita si cometí ese error de que, eh, haya ido a la casa de un camarada y que no estuviera él y si su novia o su esposa va y haya pasado. La neta, no me acuerdo que haya cometido eso, pero no lo había, no lo había visto de ese lado, pues, de que sí puede haber personas que le molesta. Y, y puedo, o pude haber aprendido ahorita, porque sinceramente no me acuerdo si lo cometí. Ahora bien, lo que dijo de, de que la educación, eso implica muchas cosas. ¿Por qué? Porque si yo me pongo en el, en el zapato de usted o por decir que usted me dé trabajo, yo sé lo que usted me va a decir es para bien, para su trabajo, ¿verdad? Yo voy a saber si, si, si me aviento el paquete o no. Si voy a andarla cagando, mejor, todo bien, compa, no acepto. Pero yo soy serio, pues, soy serio. Yo sé que hay muchas personas serias de que le dan chamba y si es con un amigo, con más ganas la van a hacer a la verga. Sabe que es un tema, por ejemplo, hay donde entra el dicho, cada cabeza es un mundo, porque, por ejemplo, para una persona puede ser algo y para él dice, no está mal, pero para otra persona sí está mal, pero siempre tiene que manejarse el margen de no cagarla, la cago, no la cago, mejor al margen, porque hace uno cosas pensando que están bien, pero para otro pueden estar mal. Entonces, otra cosa, la pinche gente, compa, a mí me ha tocado tanto las relaciones de parejas, por ejemplo, las novias, o sea, no yo conmigo, pero he visto las otras parejas de mis amigos y también los empleados, donde los tratan mal, ahí quieren estar a la verga, compa. Pues si digo yo, ¿por qué, güey? Yo, por ejemplo, yo por ejemplo, me trata la pura llaga. No, 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 yo no soy de los que me guste que me traten mal. Ah, no, no, pero, pero están imaginando, y estoy pensando que en algún momento en mi vida, compa, yo no traté mal a una morra, güey, yo no la traté mal, pero sí le decía las cosas que no quería, no quería, pero ahí estaba, ahí estaba. Sí. Y yo, no, mi amor, todo bien, yo no quiero hacerle daño, yo la respeto y vaya para allá, pues. Sí, no, y me hablaba, compa, y sinceramente, pues, ¿a quién le dan pan que llore? No, vengase. Sí, entonces, carne, pata, los chimuelos, macan piedra, vengas. El tema, el tema ese de las personas que a veces las tratan mal, y ahí quieren estar, el punto mío era que, por ejemplo, yo a los plebes que trabajan conmigo, las animadoras, o los staff, yo jamás les he faltado el respeto, en un evento. Sí, a mí me caga eso de, porque yo, yo lo pasé, cuando yo iba con otras personas a trabajar, a unos eventos, me regañaban, quedando bien enfrente de los clientes, pues, súper, yo dije, yo jamás voy a ser así. Sí, mon. Yo cuando tengo un problema, después de que venimos del evento, en el carro, les platico, plebes, esta madre todo así, 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 está el pedo, y aún así, no agarran el rollo, y no sé, es bien difícil, la neta. Es difícil, compa, pero, por ejemplo, si uno fuera bien trucha, ya sabe lo que tiene que hacer, y lo que no tiene que hacer. Exactamente. No hay necesidad, la neta. Por ejemplo, yo, yo he traído conmigo trabajando diferentes, morros, compa, de diferentes edades, morrillos, ¿por qué? Porque yo veo, cuando vivía en la López, hay vecinos, compa, que yo miraba, que pues, no había manera, de cómo agarrar el peso, pues, ahí, ahí te andaban pidiendo, eh, Pachi, préstame una coca, o para una sabrita y la verga, y bueno, dije yo, bueno, yo, ah, como yo crecí, era de ir a chambear, ir a buscarle, entonces, mi rey le decía, ¿quiere chambear? Ayúdeme, y le voy a pagar tanto, no vas por ir a recoger, ¿qué tiene que le diera menos de lo que el trabajador ganaba? pues, pero ya ahí se están ganando un peso, entonces. Pero también hay mucha gente que no le gusta trabajar, pues, también hay mucha gente que se hace, se hace, se hace la huevonada de ven, 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 ah, no, mejor aquí pido, aquí pido, ya la milonga, y eso también viene de la educación, ¿por qué? Porque si en su casa no le enseñan a que tenga ganas de tener algo, a comprar de su ropita, a tener un pensamiento de crecer, de ser alguien en la vida, no. ¿sabe que hace días compa? Todo eso es de él. me reúne, fíjese, yo iba al gym, iba al gym, con todo, dije, tengo tantas cosas que hacer, papá, me organizo, yo fierro, fui al gym, y llegando casi al gym compa, me habla una amiga, que no es de aquí de Culiacán, pero me dice, hey, ¿qué estás haciendo? No, pues vengo llegando al gym, ay, es que ocupo unos consejos, y yo ya había platicado cosas referentes a los consejos que ella pedía, y dije yo, ah, pues ya está, ¿dónde está? No, por tal parte, ah, bueno, ahí te caigo, dije yo, vamos a ver qué quiere ahora, porque ya la había aconsejado antes, y no, pues resulta que la morra tiene, va a cumplir 18 años apenas, nunca ha trabajado compa, todo le han dado, iPhone 13, Pro Max, el carrito, de este, uña, pelo, todo compa, todo, le gusta andar de peda, y tiene amigas fiesteras, ya sabe, ¿no? Entonces, se me acerca, oye, no, porque así está el rollo en mi casa, y que la vea, ¿qué opinas? No, pues mira, lo principal que tiene que hacer, mi amor, es olvidarse de las malas amistades, de la amistad que no tienen su proyecto de vida, de que le estén sumando, ¿cómo? Pues, nunca ha trabajado, y andando con esa pinche tipo de amigas, pues nomás van a estar esperando que les caiga, y conformista, y todo lo que usted quiera, pero le ha tocado suerte a la morra, porque sus papás tienen feria. Pero no, no, los papás no van a dar para siempre, es lo que mucha gente no entiende, pues. Exacto, y si la morra nunca ha trabajado, me dice, no, pues si es que si me vengo aquí a la ciudad, que son mis planes, no sé de qué trabajar, pues si no empieza, mi amor, nunca vas a ver a la verga, si no le gusta lavar losa, o hacer comida, o de perdida está en una oficina, debe usted, ver la forma de cómo se puede acoplar, en el ámbito del trabajo, y olvidarse de la mala amistad, ¿por qué? Porque la mamá le dijo que ya no le iba a dar ni un peso, que le buscara por su lado. Pero no se lo va a cumplir la mamá, nomás dice, yo te lo digo porque. ¿Usted cree? Yo sí creo que no se lo cumple, no se lo va a cumplir, porque si ya le dieron todo, es que, volvemos al mismo tema, pues de que si ya tiene 18 años, la muchacha es un ejemplo, si no la educaron desde los 9, ya los 18 es bien difícil, es como un pinche caballo que no lo amansan, chiquito, ya grande, lo quieren amansar, pues menos. Aguas. ¿Cómo domestican un tigre? Desde chiquito. Desde chiquito. Entonces tienes que ir educándolo desde los principios. A mí, yo que estaba, desde que estaba en la casa, a mí siempre me enseñaron a trabajar, y yo trabajaba, y tanta fe era para la casa, a huevo. A huevo. Y mi mamá me decía, no es para mí, es porque se gasta luz, se gasta agua, yo te le hago la ropa, yo gasto jabón, yo esto. Y comida. Y la comida. Ah, entonces aprendí a eso, aprendí de que si yo a una casa a comer, pues de perdida me llevaba un kilo de tortillas, una coca, uno tiene que ser así, entonces es difícil que la gente, apenas que se topen con piedra, se topen con piedra. ¿Cuánta gente no hay que le da a todos los hijos? Que ropita, que esto, que acá, y ya nomás, o se muere el papá, o se muere la mamá, o se acaba el dinero, y los hijos no saben agarrar una pinche pala, ni una escoba, no saben hacer nada. Yo lo que le dije a la muchacha es que, si quiere, porque ella está segura, porque ella tenía como 15 días fuera de su casa, o tres semanas, creo, y ni un peso le ha mandado a la mamá. Entonces, a lo mejor sí, no, a los tres meses ya la mamá le vuelve a dar, pues no sé, pero, pues está sintiendo la verga, dice, verga, ¿cómo que no me está dando ni un peso? Si antes le daba 10 mil a la semana, no sé. Y si no estudia, compa, y si no me va a estar diosiosa en su casa. Lo que pasa es que muchas mujeres piensan, yo he escuchado, no lo digo, que así piensen, yo lo he escuchado de algunas mujeres, lo he escuchado, que dicen, te hacen ver las cosas, soy mujer, ya la tengo hecha. Con ser mujer, pues, ya la tengo hecha. El hombre nomás es para... Soy mujer, me caso, me mantienen. Entonces digo yo, pues, qué forma, qué forma de, 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 tan mediocre de pensar, güey. Y a lo mejor se escucha muy machismo en mi comentario, va a decir, un machista va a decir, ah, pinche morro machista, no quiero mantener. No, claro, el día que yo me case, obviamente, pues voy a, voy a hacer todo lo posible para que, para que no le falte nada, ni a mi esposa, ni a mis hijos, porque, pues, él quiere uno lo mejor para las personas que quiere y llama. Pero, cabrón, si de perdida, si tu mujer no va a trabajar, que es una persona que te tenga el sí en la casa, que te limpia, que te sirva. Como dijo Julián, a mí me gusta la mujer que me trapee, o sea, güey, no me gusta que la tengas todo el día acostada, güey. ¿Para qué la quieres entonces? Para estar en el teléfono todo el día. Es que no se refiere al punto de que nomás trapear, pues, usted es de esos hombres que piensa acá modernos, pues, de que diga, ¿sabes qué? Yo quiero que mi pareja también trabaje, y que sume ahí a la casa. No, no, no tanto como el pensamiento de usted. El pensamiento mío, la neta, la neta, obviamente, yo, yo no quisiera que mi, que mi, que mi esposa. Trabajara. Trabajara. O sea, a mí no me gustaría, por ejemplo, que ella tuviera un trabajo de, de oficina. ni si no me gusta para mí, un trabajo de oficina, o sea, obviamente para ella tampoco, pero, eh, la forma de ser de ella hasta ahorita me gusta mucho, que es una persona muy emprendedora, güey, y me motiva. es, es una persona que me ayuda un chingo, güey, de que ella tiene su negocio, ella tiene su negocio, ella vende tesorio, otra está por abrir un negocio, ella en Tamazul, un, un, si Dios quiere. Entonces son muchas cosas, y digo, verga, está bien perro, todo lo que ella hace, ¿por qué? Porque desde ahí te motiva. Sí. Por ejemplo, yo, yo cuando me, me he aguitado con cosas que han pasado últimamente con el canal y eso, y soy una persona que me aguito mucho, me deprimo, y ella ahí está para decir, échale gana, échale gana, se va a poder, y, y todo eso, no hombre, compa, o sea, lo atienden como uno quisiera. La neta, sin palabra, la neta, las cosas que he comprado, cuando me salí de vivir con los amigos que vivía, no digo que las tengo por ellas, porque ella me las había comprado, yo me he comprado con mi dinero, pero ella me ha dicho, por ejemplo, cuando, cuando, una buena compra, cuando, cuando compré la computadora, la, que era un sueño para mí, una pinche computadora para editar, llegué a la tienda, yo creo que las tocaba, yo las computadoras, nomás las miraba, las tecles, así las tocaba, y me olía la mano, así bien, ilusionado, y estaba la, la, la IR, la de 27, y estaba la, la pro, la perrona, pues, no, no, la baratita, no, dijo, si te vas a comprar, cómprate algo chilo, dice, que no te pese la chingada, y entonces, muchas cosas que, 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 que siento que me han servido para bien, es de ella, entonces, una mujer así, trabaja o no trabaja, con, con la ficha de motivación, te suma, te suma, claro, pero una vieja, que tú, una mujer, perdón, que tú te caigas, y ahí te dan contigo, no, una mujer, una mujer que te aliviane, échale gana, aquí estoy pa' ti, la verga, y si el carro tuyo, si te chingamos, echarle en el mío, o sea, que se adapte todo, eso es para mí, para mí es, sin palabras. Hay una pregunta, compa, que me hicieron ahorita, en la caja de preguntas, para usted, dicen, que si, usted, ya tiene planes, de hacer, boda, con la pía, agua fresca, agua fresca, pues sí, obviamente, obviamente, si estás con una persona, y la quieres, este, y con todo lo que, lo que les platiqué, la neta, pues quieres formar una familia, pero no, no ahorita, o sea, yo tengo otros planes, tengo, tengo otras cosas, de hecho usted tiene, ¿cuántos años tiene? ¿20 qué? 26. 26 años, compa. Ella, ella ya se está yendo el tren a ella. ¿Cuántos años tiene? Ella va a cumplir 27 en estos días. No, 29, perdón. Ah, 29. 29 va a cumplir, entonces ya, ya para otro cumple 30, entonces. La neta, yo siento que ella ya amarró el coche, viejo. Igual le regaló una coche, una cochita. Una cochita, la neta. Esa cochita. Este, sí, si hay planes de futuro, pues, o sea, no ahorita ya, porque, este. ahorita está a gusto, está enamorado, está bien, todo va al tiro. No, no, y como todo, tampoco voy a decir que todo es color de rosa, pues, en una relación tiene que haber discusiones, problemas, celos, es normal. Es muy celosa la pía, compa. Este, no siento que sea, no por defenderla, la neta, no siento que sea muy celosa. Ella, la neta, eso me gusta mucho ella también, que es una persona que, ella me dice a mí, y es la palabra de ella, tú no andas con cualquier piojosa. Andi, hijo de su chingada, Mari, para que agarren crías, hija de la chingada. Entonces, mira. Está buena, está buena esa. Tú no andas con cualquier piojosa, me dice. Es una persona ella que, afortunadamente para ella, no le ha tocado batallar, es de familia y la chingada, entonces, cuando ella me, me, me reclama algunas cosas, o me, me hace ver algunas cosas, cuando yo me quiero poner mal, me dice, es que, para muchas mujeres, eso lo dejan pasar, pero yo no, yo no tengo por qué aguantar esto, porque tú no andas, a mí no me agarraste a la calle, es una persona así, 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 y entonces, al principio, todo eso me gustaba, porque digo, eres una persona que se va a respetar. Hay una cosa que nunca he, he contado, yo, pues tengo dos hijos, tuve una, una relación anteriormente, tengo dos hijos, yo estaba casado por, nunca le he contado esto, yo estaba casado. Denos un break, vamos, vamos a contarlo nomás. Pues estábamos viejo, platicando de un tema, que iba a contar de, de algo así, de su relación anterior, no me acuerdo bien. Sobre el tema de, de cómo es mi novia, por ejemplo, usted me preguntó que si era celosa, pues entonces, una de las cosas que me gusta mucho de ella, es que ella como que se va a respetar mucho, y eso habla muy bien de ella, el tema es de que yo estaba casado antes y me separé, pero yo estaba casado por el civil, o sea, legalmente estaba por el civil, entonces me separo después de dos o tres años de estar separado de la mamá de mis hijos, conozco a esta mujer con la que estoy ahorita, la PIA, la conozco, y duré ocho meses saliendo con ella, entonces ocho meses saliendo con ella, entonces ya había, ya había la carrilla, la gente que nos decía, ¿cuánto llevan juntos? Entonces no podemos, ¿cuánto llevan de novio? Pues realmente no podemos decir cuánto llevamos de novio, porque yo no le había pedido que fuera mi novia, pues salíamos, ya salíamos al cine a comer, a pasear, pero no, yo oficialmente no le había dicho que fuera mi novia, entonces un momento como que yo le hice saber que se pusiera trucha, porque ahí venía ya la pedida de novio, y ella me dijo, no, yo no, yo no, no, me dijo de cuenta así, no te atrevas a pedirme que sea tu novia si estás casado, yo le dije, a la verga, seguía casado usted por el civil, por el civil, pero separado, sí, o sea, de tres años después que yo me separé, el papel ahí quedó siempre, ¿sabes? Entonces me dijo ella, no señor, yo no te voy a presentar con mis papás como novio oficial, ni con mi familia, si usted está casado, yo, ¿cuál casado? Si usted es soltero, legalmente, usted está casado, así que si usted quiere que yo sea su novia, se me divorcia, y luego me llega, entonces, para mucha gente, para mucha, eh, eh, hombres pueden decir, ah, que mamona es la vieja, que ridícula, sí, pero al final de cuentas, dices tu verga, pues tiene razón, eso habla bien de ella, o sea, y sabe lo que quiere, exactamente, ahí es donde ella dice, yo no soy cualquier piojosa, entonces, a mí me respetas, y entonces, todo, y yo me divorcié, yo conseguí una licenciada, vaya para allá, pagué, papá, papá, y en cuanto me divorcié, en los 15 días, preparé el todo bien chilo, un machín, pum, 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 una serenata, algo perrón, letras, y un todo bien bonito, y fue cuando le llegué, ya libre, pues, vaya para allá, venga, chupacá, entonces, aceptó, titubeó, o sea, si aceptó, pues, pero titubeó, para aceptar, no, no, de volar, sí, mi amor, venga, chupacá, entonces, lo que pasa es que ella, se enamoró de mí, desde que un día, que estábamos en una fiesta, viejo, y me vio orinar, pues, sin querer, oiga, tocando ese punto, vaya para allá, mi rey, viejo, con la carrilla, íbamos a entrar en un tema, viejo, de su eliminación del canal de YouTube, viejo, sabe que cuando yo miré esa noticia, no le creí, mucha gente no creyó, dije, no, a la verga, él lo tiene tapado, y va a hacer otro, y para que suba contenido allá, y acá, sí, porque, porque la gente sabe que, yo creo que, no digo que todos, pero digo que un 80% me atrevo a decir, de los creadores de contenido, pues, es puro pinche y morbo, puro circo, puro, pura, ¿cuál es la palabra? Pura polémica, polémica, pura polémica, entonces, no digo que todos, algunos, entonces, por eso la gente ya no cree, pues, tanta pinche y broma que pasan, ya la gente, pero no, yo que más quisiera que fuera mentira, pero pues, ni pedo. ¿Cuál fue la razón por la que le borraron el video? El canal, yo ya tenía dos strikes, yo ya tenía dos strikes, este, en mi, en mi canal, sí, sí, pero uno de los videos que yo había hecho de bromas pesadas, una broma que le hice al Ricky, donde lo levanté, con armas y eso, que lo metió en un cajuelado, no, que llega a la casa, él cuando se fue a vivir conmigo, le di la bienvenida, la bienvenida a mi nuevo roomie, y cuando iba entrando, llegaron los plebes enriflados y todo el pedo, entonces, ese video ya estaba arriba, y luego hice otra broma, al Ramsés, de la Viagra, le di una Viagra en una, en un agua, en un refresco, y esos videos estaban arriba, tenían el mes ya estando arriba, monetizaban o no esos? Sí, estaban en verde, y peor es que YouTube, tiene un año para acá, que cada seis meses, cada cuatro meses, está cambiando las normas, cada vez se pone más estricto, por el tema, de los patrocinadores, los patrocinadores, cada vez quieren, que sea algo más serio, porque es como aquí, los que les patrocinan ustedes, que dijieron, yo quiero patrocinar tu, tu podcast, pero no quiero que diga groserías, entonces, YouTube se hace a las normas, que digan los patrocinadores, pues son los que pagan, donde está la feria, entonces, me metieron dos strikes, nuestros videos directos, al tiempo, de haberlos subido, sí, sí, porque YouTube, va a ser una limpia, pues de todos los canales, después de meses, se le ocurrió hacer, fueron strikes, entonces, yo también te digo, que eran tres meses, de los strikes, y te borraban, obviamente el tercero, te cerraron el canal, esos strikes fueron en julio, del año pasado, entonces, pues cuántos meses habían pasado, julio, agosto, septiembre, octubre, ya estaba limpio, más sin embargo, yo nunca me quise arriesgar, después de los tres meses, seguía subiendo contenido sano, sano, tranquilón, videoblog, y el burro, y el bocho, y tranquilo, y todos en verde directamente, para monetizar, y grabé unos videos, este, de bromas pesadas, no tan pesadas, me metí en una casa, de los jetones, porque ellos fueron, me desnudaron la casa, me bicharon, estaba pasada de ver, entonces, yo fui con ellos, y me metí, son 24 horas con ellos, y me salgo, y medio lo bichamos ahí, y bueno, si lo bichamos, pues, pero no se ve, pues no, está censurado ahí, está censurado, y le agarro el carro, y se lo robo, y me dijo, tú, muy chingones, esperaron un buen chingazo, nosotros lo miramos, estábamos aquí, estábamos viendo el video, fueron dos videos, y de una, pum, por esos videos, y digo, bueno, pues la neta, yo no me la creía, dije, no, no hay pedo, te lo van a regresar, y a las 3 de la mañana, ese mismo día, que fue el 1, yo me desperté, con una actitud bien chingona, viejo, me desperté, tengo ya tiempo, que me desperté temprano, tipo 8, lo mejor que puede hacer, la neta, tipo 8, 8 y media, yo ya estoy bien pila, 9, ya estoy desayunado, no tengo nada que hacer, pero ya estoy listo, pero está pensando, que puede hacer en el día, exactamente, y siempre hay algo que hacer, viejo, siempre, o lavar el carro, o limpiar la casa, lavar la coche que tengo, la Matilda, entonces, bien a gusto, subí historias a Instagram, bien contento, y cuando, después de subir historias, estoy en Instagram, me llega un mensaje de un seguidor, me dice, eh, tu canal no aparece, y dije, es mentira este vato, no es para que yo vaya, es una broma, para que vaya y cheque mi canal de YouTube, para hacerme perder tiempo, pues voy y checo, y no apareció, y no apareció, y ya me checo el correo, se cerró, en ese momento yo mando una apelación, y estaba con esperanza, que la apelación me la contestara, y ese día nos fuimos a grabar para el Tata, me dijeron los plebes, que se cancela la ida, porque va a andar bien aguitado, no, vamos a la vida, hay que darle, o sea, siempre con la frente del alto, ¿ahí anduvo con el gordo Arce va? No, ese fue unos días antes, fue unos días antes, y con el gordo fue, después de que se lo borraron, después de, unos cuatro días después de que me lo borraron, este, me fui a grabar con los plebes, para allá para el Tata, y con la barra ya viene enterrada, y luego me echaban carrilla, compa, fuimos a grabar videos, y era de que los plebes me decían, ¿qué grabas tú? El niño show, el niño desmagoso, ¿para qué grabas video tú, güey, ni canal tienes? Y no, hombre, compa, me traían a pan y reata, pan, y entonces, y no, yo decía, no hay pedo, le vamos a seguir para adelante, y hasta la fecha, ahorita digo, yo no hay pedo, pero sí, no puedo decir que no me pesa, tres años, compa, pesa, ¿por qué? Porque va a empezar el, 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 desde abajo otra vez el canal, pues, que cumplir con los tantos seguidores, y con tantas horas. Ya, ya, ya conduzco, ya está. Verga, si no está pegado al triqui-triqui, mi papá. O sea, ya lo tengo, ahora ya se, o sea, la ventaja, yo tampoco sabía eso, lo que me daba flojera a mí, era de que, uy, de aquí que me llegue el código, y esto, y yo tengo una persona que me asesora, que él se encarga, trabaja conmigo, y dijo, no güey, o sea, tú ya tienes tu cuenta Axel, una cosa es tu, tu canal, y una cuenta es la cuenta Axel, tú, tu canal nomás, en cuanto llegue a las vistas, y a los seguidores, la cuenta Axel, de tu, de tu canal viejo, la vamos a meter a este, y ahora se metió, y ya está listo, pues, no más hay que esperar dos, tres días, para que la actualicen, para que se pongan los anuncios, pero ya, ya este, este, tenemos los, los seguidores, y los minutos, pues. Sí, sí. Ok, esa cuenta Axel. Yo no voy a ocupar el código, la carta que te llega, tres meses, eso es para la cuenta Axel, yo tengo la cuenta Axel mía, y ya. Simón, ha de cuenta que usted, hace el canal nuevo, ¿no? Simón, no hay necesidad de cumplir con tantas horas, y con tantos seguidores. Sí. ¿Cuánto usted pone el código, ya? No, 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 también tiene que tenerlo, pues. lo del canal, sí es los seguidores, y los minutos, eso sí es. Simón. Pero para que te paguen, ocupas una cuenta Axel, la cuenta Axel, yo ya la tenía hecha, que era la del canal anterior, yo no, yo no, yo no ocupé hacer una cuenta nueva, Axel, de la cuenta que ya es que mandas un correo, y te llega una carta, con cuatro códigos, seis códigos, y yo no la ocupaba, porque yo ya tenía la cuenta, una cosa es el canal de YouTube, y otra cuenta es la cuenta Axel, donde YouTube te paga, pues. Ey. Ok, entonces tengo una pregunta muy importante, viejo, pues usted, si no la quiere contestar, no pasa nada, pero si la contesta, estaría chingón. ¿Cuánto ha sido el cheque más grande que ha recibido? ¿De cuánto ha sido? ¿En un mes de YouTube? Sí, de todas las redes que dices, tú verga, agarré tanto acá y tanto acá, y juntos son tanto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Así, para tantearle, a ver si le invertimos. El cheque más grande que yo he recibido, y fue obviamente, ojalá ganara eso todos los meses, la neta, en mes de diciembre, mes de diciembre, que es cuando los creadores de contenido sabemos que es noviembre, diciembre, y para todo, para todo, ¿te das cuenta? Que bueno para todos, para los eventos de payaso, para los meseros, para los negocios, para todo lo que da, pues los aguinaldos, las fiestas, entonces, sí fue, pues a lo mejor para mucha gente no es mucho, para mí fue, fue una feria, una feria, que le invertí, este, en el trabajo de payaso, que es lo que le estaba diciendo, tu ochilo. ¿Cuánto? Fueron 120, en un mes. Muy buen billete, viejo. 120 mil en un mes, y de eso, yo di aparte, una comisión, porque esa persona que trabaja conmigo, yo le pago un porcentaje, ¿Porcentaje? Sí, de Facebook, entonces, pues estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo muy bueno, compa, 120 mil pesos. O sea, entre YouTube y Facebook, y luego también ahí me cayó, una monetización de Instagram, porque yo monetizaba los en vivos, pues tengo insignias en Instagram, yo le perreo machín, viejo. Sí, sí, ¿Cómo monetizan en Instagram? En Instagram, ocupo tener arriba de 10 mil, 10 mil seguidores, y hacer en vivos, y hay unas insignias, tú haces eso en vivo, y la gente te dona, como TikTok ahorita, la gente te dona, pero cuando recién empezó eso, lo de las insignias, Instagram te regalaba 500 dólares, o sea, 10 mil pesos, te ocupaba hacer tres retos, el primer reto era, creo que, para regalarte 100 dólares, el primer reto era, hacer un en vivo de media hora seguida, y ya la gente automáticamente, Instagram te lo regalaba los 100 dólares, y más aparte de lo que te donaba la gente, después el siguiente reto era, hacer un en vivo de media hora, con una persona en dueto, que la metieras, con un invitado en Instagram, media hora seguida, y te iba a regalar 150 dólares, y ya tenías 250, entonces, ya después, el siguiente reto era de que, tenías que, no sé si todavía, tienes que, durante cuatro semanas, durante un mes, pues, tienes que transmitir una vez por semana, por ejemplo, hoy el miércoles, transmites media hora, y ya, sí, media hora, creo que es media hora, transmite media hora, y ya, a la otra semana, otra media hora, pum, o sea, un día, cuatro veces en un mes, pues, pero es por semana, y te dan 250, lo acumula, son 500 dólares, uh, muchacho, más aparte, la que te donan a la gente, pues, yo me acabo, una hora en vivo, en Instagram, así nomás, mucha gente, está la gente, que le gustan las redes sociales, y está la gente, que nos gusta hacer dinero, o sea, yo no digo que tengo mucho dinero, pero lo poquito, yo lo busco, hay gente, por ejemplo, eh, la pía, por así decirlo, ahí anda haciendo en vivos, en Instagram, y le digo, cuando, cuando no estaba las ganaciones, lo hacía en Instagram, y cuando estaba las donaciones, ya no lo hacía en Instagram, y digo, cabrón, pues hazlo, o sea, si vas a perder tiempo, pues hazlo en un lugar, que te donen algo, a huevo, y hay mucha gente, que tiene mucho más seguidores, que tienen menos dinero, que otros, o sea, no todos piensan igual, o hay gente, que agarra más dinero, que otros, y le parten en su madre, más rápido que otros, y de hecho, uno cae bien, viejo, uno cae bien, y le voy a decir por qué, usted compa, cae bien, en el ambiente que hace, de su trabajo, vamos a tocar un poquito, el tema de la chamba, que usted hace, ¿por qué? porque yo, sé cuando la chamba, está buena, de lo que hace cada quien, aunque yo no sé hacerlo, pero yo, me doy cuenta, que si lo hace bien, lo que sea del pintor, ah pues sí, el, 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 la verga, en este caso, usted que se dedica a los eventos, que usted se, usted lo contratan de payaso, va, payaso, para todo tipo de fiestas, que es, infantiles, adultos, bodas, show para adultos, despide solteras, para todo tipo de eventos, y a mí me ha tocado verlo, creo que en tres, en tres eventos, y en circos también, y la gente sí, sí trae con queso, o sea, si te, o sea, si tienes un pedo en tu casa, o con la mujer, y te vas al circo, te vas a un evento ahí, donde va a estar usted, compa, agarras cura la verdad, sí, te, 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 te distanteas un poquito, sí, de lo que usted hace, qué es lo que más le gusta hacer, de comedia, ¿de payaso? Sí, de payaso, en los eventos, ¿cuáles eventos le gusta asistir más, de trabajar, pues de, de infantiles, bodas, despide solteras, para adultos, ¿cómo está el show? Pues fíjese que, todo el tiempo yo fui, de por sí, muchas veces uno, entra el rollo de ser payaso, por el tema de los niños, ¿no? Pues te gustan mucho los niños, te gusta mucho cumplir con ellos, tienes sangre, livena para caer a los niños bien, y me gusta mucho trabajar en las piñatas, me gusta mucho, pero los eventos que yo más disfruto, son los shows para adultos, porque no tengo un límite, o sea, no tengo, el límite me lo pongo yo, ¿no? Pero, pero yo sé que en una piñata, por ejemplo, en un cumpleaños, de un niño de cinco años, no puedo echar carrera tan fuerte, y hay veces que quisiera, hay por ejemplo, hay veces que una persona del público me grita algo, y quisiera contestarle, contestarle, y, ay, no tengo, no puedo, ¿por qué? Porque sé que no es, sé que con lo que le contesto, me lo voy a chingar, y la gente se va a reír de él, pues va a quedar en ridículo, pero estoy, sí, o sea, no tan grosero, pero no encaja en la piñata, y en una despida soltera, por ejemplo, en un show para adultos, ahí me los acabo, y les digo lo que quiero, o sea, obviamente sin ofender, nunca uso palabras fuertes, muy raramente que yo use, pues la palabra, la verga, muy raro, pendejo, muy raro, o sea, muy raro que yo use, y cuando las llevo a usar, es para mí mismo, por ejemplo, si voy caminando y me tropiezo, ay, qué pendejo, o sea, la uso, ofenderme a mí mismo, entonces, pero sí, el show para adultos, me desplayo. De hecho, le iba a preguntar, ninguna vez, usted ha sufrido como tipo, amenaza, o que le, o que lo hayan agarrado afuera, y que lo hayan, violado, no, pues no, no tanto violado, porque le hubiera gustado, pero, no de la forma que le, lo quieran amarrar, o que lo quieran, le quieran pegar una chinga, por haberse pasado de verga, en un evento de adultos. Me pasó, pero todavía ni iniciaba el show. Antes de iniciar. Antes, pero, como que la cura, el vato, yo estaba, estaba, estamos a punto de dar un show, este, estaba el escenario, y, y atrás del escenario, estaba la presentación, y estaba el escenario, calentando así, pues la típica, los huesos, la cabeza, que todo esté bien, para salir caliente, pues, y llega un chavalo, y me saca, me saca un arma, y me la pone en las costillas, y me dice como que, vale más que esté bueno el show, loco, y no, tengo que agarrar la verga, y entonces, ay, ya verga, era el que lo había contratado, no, no, nada que ver, no, yo hago el, yo soy una tartamú, naturalmente, en el show traía una pincha y me traía, ahora, termino el show, y el que me contrató era cliente mío, se arrima conmigo el chavalo, y me dice, que güey, ahora te vi, te vi, medio tenso, sí, algo, algo, o sea, tuvo chilo, pero no como otras veces, y yo me animé a decirle, fue por esto, esto, y cuando le digo, fue un error, en ese momento, sí, porque se puso como loco, y le mandó a hablar, y le pegó una regañada, y yo le decía, no, oiga, por favor, cómo no, oiga, por favor, no le digan, yo tenía miedo que esa persona tuviera, por represalias hacia mí, porque le había metoteado, un soldazo, sí, pero no, afortunadamente, ya tiene muchos años, este, y todo bien, la neta, ya me lo he topado nuevamente, el chaval lo dice, no, pero está agarrando cura, cabrón, es que a veces la gente se confunde, sí, y me ha tocado, viejo, la neta, gente cagasona, o gente que se confunde, cuando uno va a trabajar, en los shows por adultos, como te ven de payaso, pues te quieren agarrar de su pendejo, ay payaso, esto, y yo le he dicho a la gente, cálmense a la verga, así les he dicho, cálmense a la verga, con esa palabra, sí, antes del show, pues, o después del show, termino el show, y andan pedos, y te pegan el fundillo, y esto, viejo, así le digo, y se quedan, como que se paniquean, viejo, yo me llevo con usted, y se quedan así, como que, que agua la verga, viejo, todo bien, digo, estamos a la orden, yo jalo, y la verga, yo joteo, yo los divierto, yo hago lo que sea, sí, pero hay que tener un respeto, o sea, no porque me estén contratando a la verga, me van a querer trozar, o píquenme el fundillo, pues soy payaso, no soy muñeca inflable a la verga, no, y aparte compa, que todo eso, verdad, si existe la llevadera, se puede hacer, en el show, en el tiempo del show, sí, sí, después del show, o antes del show, hay que respetarse, ¿por qué? Porque, como que me va a andar, casi juleando mi apá, sí, sí, o fallando al respeto, y fíjate que los clientes, hay de todo, usted también se dedica a eso, hay gente que, hay gente que va a un evento, viene un mil de uno, viejo, a veces, y no hayan que darte, no hayan que darte, viejo, pásale para cambiarte el cuarto, te ponen cuarto dentro de la casa, es lo que ocupes, te mandan comida, te mandan esto, y hay eventos que va un pinche eventón, uno que llega, del típico evento que te dicen, cóbrame barato, yo lo he hecho carrilla, de hecho, salud para la gente de Leyva Solano, que trabajé para allá, el viernes trabajé, y ellos no me regatearon, ¿no? Pero yo lo he hecho carrilla, la gente, cóbrame barato, es una piñatita, 15 niños, dos mesas, bien barato, y llegas a la fiesta, pinche abandonón, juego mecánico, todo lo mecánico, y fíjate, y me estabas regateando a mí, banda norteño, fotógrafos, y pinche decoración de 300 mil pesos, y te regatean a ti, y yo en el show se los digo, yo en el show, es mi forma de hacer el show, como bromeando, sí, yo se los digo, pero le saca la, ¿no? Y también a la mamá, le digo, cuando los niños andan ahí jugando, le digo, ay, mija, soy payaso, no guardería, no chingues, y agarran cura, sí, es cura, entonces, hay de mucho en los clientes, los clientes, hay, hay de todo, pues, pero por ejemplo, compas, si yo le digo aquí, yo lo quiero contratar a usted, para un show, no es mi amigo ni nada, yo soy un cliente, ¿ya? ¿Cuáles son los paquetes que ofrece? Paquetes para show. Yo tengo. Si quiere decir precio, estaría bien, si no, no pasa nada. No se puede decir los precios, no pasa nada, o sea, al final de cuentas. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, yo que he estado en su crecimiento, yo he estado presente, o como ha crecido, donde he estado, y todo el proceso, y sé más o menos cuánto cobra, pero hace días, una amiga, yo le pasé su número. Se espantó. Se espantó, me dijo, pa' ya le iba a decir, pa' ya le iba a decir. Me dijo, ey, tú, el triqui-triqui se cotiza, me dice. Y le digo yo, eh morra, le dije yo, pero es que lo que pasa que, ya, él ya puede cobrar lo que él quiera, y si le pagan bien, y si no, pues no pasa nada. No pasa nada. Qué huevo, está como yo, que ya llevo mi, mi desti, ya no quiero tocarle a la fiestilla, acá pichurra, porque no pagan lo que yo he aprendido, y que me ha costado mucho trabajo, y que mis aparatos cuestan una feria. Y quiero que invierte, o sea. Qué huevo. Dijera tú, va con aparatos prestados, vaya para allá, vaya para allá, qué buena barra. Entonces, uno va con sus propias cosas, y cosas caras, bien, de calidad. Mira, este es otro tema, la gente sí sabe, porque, por ejemplo, la mayoría de gente, la mayoría de gente que lo contrata a uno, ellos también tienen un empleo, o son dueños de un negocio, o son empleados. Vamos a suponer, si usted o a mí, nos habla, por ejemplo, un mecánico, y nos quiere regatar nosotros, y él ya sabe, que nosotros cobramos caro, porque te llamamos cosas chiles, y quiénes somos, y nos movemos en las redes, y esto. Y él, hace como que no entiende eso. Pero si usted va y le lleva un carro a él, y si él tiene un taller bien chingón, y usted le dice, viejo, cóbreme barato, porque allá me cobra bien más barato. El mecánico le va a decir, ¿cómo te voy a cobrar barato? Si yo tengo pinche taller chingón, pinche bodega, las herramientas, la gente sí sabe que uno cobra más, ¿por qué? Pero se hacen tontos. Sí, es cierto, es cierto eso. O ustedes, bueno, para mí, lo peor que me pueden decir cuando me contratan, que me digan, va a ser algo bien sencillo, tráete, tráete, no hace una bocina, más, vente sin bocina, entonces, aquí te presta una bocina, la gente está mal, les voy a decir por qué, y les voy a decir, se lo quiero decir, te lo quiero sacar esto, la gente dice, ¿cuánto me cobras tanto? No, pero vente sin el escenario, no le traigas al DJ, entonces, gente, les voy a decir algo, para nosotros, bueno, por lo menos para mí, entre menos gente haya, entre la fiesta sea más sencilla, deberíamos de cobrar hasta más, ¿por qué? Porque yo le digo a la gente, al final de cuentas, la distancia es la misma, haya gente o no haya gente, la distancia va a ser la misma del evento, la lavada del carro es la misma, la gasolina es la misma, el traje es lo mismo, yo le pago a los empleados lo mismo, ahora, ¿usted cree que a mí me conviene ir a una fiesta, si haya poquita gente, ir con mi medio show, ir con un traje todo feo? No, porque de ahí sale mi trabajo, yo cuando me he presentado en lugares que no cobro, que son eventos totalmente, al contrario, no estoy cobrando, pero doy lo mejor de mí, porque es mi presencia, o sea, soy yo, yo no digo, ah, no me pagaron, me voy a ir sin traje de payaso, o me voy a ir sin zapatos de payaso, no señor, me hayan pagado, no me hayan pagado, yo me voy, por eso yo le digo a los trabajadores, es el mismo tema, yo me enojo mucho cuando no hacen las cosas bien, cabrón, porque estamos cobrando, ya si estás cobrando una buena cantidad para un evento, no puedes salir con mamadas, ¿qué te va a decir el cliente? Oye, te pagué tanto, no, uno tiene que andar firme, limpiecito, oloroso, invertirte en unos zapatos chilos, rasuradito, ir bien clín, a un evento, no puedes ir todo chamagoso, ahí andan agarrando los bien centros de mesa la gente, no, 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 ¿cómo? ¿cómo mi papá? Grábatelo en el CPU, mi rey, la imagen importa un putal, compa, un chingo, y yo me atrevo a decirlo, ¿por qué? Porque a lo mejor sí, como todos empezamos desde abajo, y empezamos cobrando baratito, y con lo poquito que teníamos que ofrecer, entonces ya las cosas cambian, te está yendo mejor, empiezas a invertir más en tu negocio, ¿verdad? En tu imagen, y cosas caritas, porque a nosotros nos gustan las cosas caras, que verga, desde tanto tiempo perreándole, y deseando cosas bien chiles, compa, y para que el día de mañana, que te vaya bien, no invertirle a tu negocio, es como que te, viejo, el negocio, cualquier negocio, es bien celoso, viejo. Otra cosa, algo bien importante que la gente dice, hay muchos temas que, que cuando, ah, andaba a pie y se compró un carro, eh, pinche presumido, la gente lo quiere ver jodido a uno todo el tiempo a la verga, güey. Es cierto. O sea, ¿qué les duele que traigas un carro? Es cierto. ¿Qué les duele que te vistas más o menos? Porque claro, yo no soy una persona que me compre una pliera de 3 mil pesos, no, yo me compro cosas bien baratas, güey, ropita sencilla, tenis tranquilones, no me compro unos tenis de 15 mil pesos, ¿pa' qué? No, yo, no, no sé, no soy de ese estilo, pues, pero. Y uno se ve bien. Con poquito, viejo, a gusto, tranquilón. Hacemos garras. Ah, güey, si así, imagínate, tengo la pía loca. Bien loca. Bien loca. Sabe una cosa, ahorita, tocando ese tema, poquito nomás, un llegue ahí, mucha gente, compa, los felicita como pareja, ustedes dos. Yo he visto comentarios. Sí, sí. Yo soy bien metiche, viejo, así como no queriendo, yo me doy cuenta de muchas cosas. Entonces, la gente los apoya mucho como pareja. ¿Por qué? Porque nunca ha habido un pinche mitote ahí, un revolú, de que, eh, el triqui se vio con una vieja ya, o la pía ya con un vato. No, como pareja se han respetado, y en las redes se nota, pues, porque créanme, compa, ustedes siendo ya figura pública, a la pía yo no la conocía, yo la conocí por usted, y así yo sé que hay mucha gente, compa, a lo mejor ella no andaba en las redes, ahí en la farándula, ni nada, pero por usted, dio ese pasito, va, de convertirse en una persona, eh, que, que, que la vea la gente ya pública y la verga, que si la ven, compa, créanme que el mitote va a ser rápido. Créanme, el mitote es, vuela, vuela, el rancho es chiquito, el mitote es grande, pues, agua fresca. está cabrón, entonces. ¿Qué le recomienda usted a esa pareja, para que, para que funcione? ¿Qué han hecho usted y la pía, para que esté funcionando su relación? Porque ya llevan, ¿cuántos años? de que saliendo casi dos años, oficialmente, oficialmente, bien, bien, como de que le pedí que fuera, desde que me divorcié, como me fue ella, el domingo cumplo un año, el 29, el 27, perdón, 27 de marzo, cumplo un año, de novio, de que me linké, y quiere ser mi novio, a mi mamá, y la vea. Vamos a la vea. Entonces, un año cumplo ya, en dos, tres días más, pero, pues que también es difícil, o sea, también la neta, lo que se ve en redes sociales, yo lo digo por mí, por otras cosas, no todo es color de rosas, hay que reconocer, o sea, al final de cuentas, los problemas que tiene uno, yo soy una persona así, yo siempre, yo se lo dije a ella, de un principio, desde antes que fuéramos novios, que éramos amigos, y a mí me caga, a mí me caga, me caga, la neta, una persona, que, que quiera, que todo el mundo se entere, de lo que está pasando, en su vida, entonces, yo siempre he dicho, la gente no tiene por qué enterarse de todo, a veces, yo por ejemplo, la camioneta que yo compré, que es para mi trabajo, no es un carro que yo, es para mi trabajo, yo jamás he dicho que la compré, jamás subí una foto con ella, jamás, porque hay cosas que la gente, no tiene por qué enterarse, porque si no se enteran, uno es más feliz, pues si me entiendo, entonces, este, ya la gente de lo vi, que me salió en videos, pues yo, te lo juro, yo duré como cuatro meses, cuatro meses, que grababa, y a los players que grababan conmigo, graba, pero que la troca no salga, o mueve la troca, porque no quería, yo no ganó, sí, o sea, entonces, también en la relación, la gente no tiene por qué saber todo, hay gente que, eso a mí me caga mucho en las relaciones, y yo le digo, porque yo tengo amigos en Whatsapp, y primas y hermanas, que andan de novia, o de novio, y un día, uy, mil fotos con el novio, con la novia, ay te quiero, ya nomás se enojan, una bola de publicaciones indirectas, la mujer sube música de la Irene Rivera, y puras pendejas, digo yo, pa' qué, y en la siguiente otra vez, yo siempre le dije a la pía, tengamos problemas de la puerta pa' dentro a la verga, o sea, si somos novios, problemas tú y yo, no quiero que andes publicando mamadas, ni yo también, o sea, ¿por qué? porque se ve más ridículo uno, que sí, además es una pinche gachada, yo comparto algo de que, ay, no, qué hueva, qué hueva la gente, qué hueva, entonces eso es lo que siento que ha funcionado, que la gente no se da cuenta, no se da cuenta, si tenemos problemas, no tenemos problemas, yo por ejemplo, hoy día miércoles, no había subido historias desde el día domingo, no había subido historias, lunes, martes, no subí nada, ¿por qué? porque no me sentía bien, o sea, andaba por el canal, ando pensando cosas, entonces no subo mejor, pero tampoco subo historias quejándome, o tirándole miedo a otra gente, mejor no subo, de repente, sí he visto gente que hace eso, de subir cosas, y yo lo he notado, porque también lo he llegado a hacer muy levemente, es una forma como de deshogarse, es una forma de deshogarse, yo cuando estoy en la madrugada, que estoy solo y bien agüitado, me pongo a pensar un chingo de cosas, en los proyectos, en la noche me cae todo el pensamiento, todo lo que iba a ser, y unas puñetas mentales, que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, entonces ya me pongo a buscar una imagen, y la pongo como para yo mismo motivarme, porque yo quisiera que una persona estuviera ahí, y me dijeran en ese momento, échale ganas, motívate a la verga, tú puedes, eres un guerrero, pero como no lo hay, yo busco una imagen, leo la imagen, la pongo, y esa imagen, yo me la atorgo a mí mismo, pues tú puedes a la verga, échale ganas, y entonces, pero yo nunca ando poniendo cosas de desamor, es que esto, de que me he dedicado a canciones, no, esa madre no va conmigo, en su personalidad no va, entonces por ende, siento que la gente, y nos vemos bien, yo no digo que soy guapo, pero para mí está muy bonita, guapa, se arregla muy bien, la neta, y juntos nos vemos bien, y nos echamos carilla, si hacen buena pareja, sinceramente, si hacen buena pareja, yo cuando los conocí juntos, en persona, fue cuando grabamos el video de, ¿cómo se llama? de la canción de usted, de algo bien, si algo bien, algo bien, algo piti, aquí nunca falla, el payaso triqui triqui, yo le digo la pida, que se cuajó conmigo, porque yo la conocí, vendiendo bolsas en la calle, viejo, en un semáforo, andaba vendiendo bolsas, tres por diez, y la agarré, compré bolsas, y se enoja, se enoja, dice, tú de que me conoces, comes tres veces al día, dice, conoces la carne, y el aguacate, dice, sale con su chiste, pues, si no, pero es verdad, o sea, me he refinado, en la forma de que, no digo que me traiga al cien, o sea, no es mi chuga, mucho menos, pero, pues me ha enseñado muchas cosas, esto sí, los buenos hábitos, exactamente, y eso me, sí funciona, yo le voy a hacer una pregunta, viejo, que, yo pienso, aquí entre mi loquera, no tiene mucho tiempo, que le aplica, pero, ahí le va, usted, hace cuánto tiempo, pa' acá, empezó a ser selectivo, con las personas, que lo rodean, ya tengo, no mucho, pero, para que vea, no más a la vega, y se da cuenta, pero no todos lo observan, pues, no, pero, pero, o sea, más que nada, lo van a observar, compa, las personas, que lo quieren ver bien, sí, sí, aunque no convivan con usted mucho, pero, en algún momento, se conoció, va, los conocieron, y saben más o menos, su rollo de vida, y eso, siempre, va a estar al tanto, de las cosas, compa, por lo menos, en mi caso, así es, y en las redes sociales, se entera todo de uno, pero, yo sí he tratado, yo me lo llevo solo, antes, yo tengo un pedo, que estar solo, con su chingada, no más conteste esa pregunta, cuánto tiempo, pa' acá, y ya después se suelta, cuánto tiempo, pa' acá, tienes siendo selectivo, con las personas, que lo rodean, y por qué, vaya verga, venga tú, esa pregunta está perra, está perra, viejo, ya se va a dar cuenta, por qué se lo digo, yo siento como, qué será, estamos como unos, cinco o seis meses, cinco o seis meses, y qué tal, qué tal se siente, bien a gusto, bien tranquilo, por qué lo hizo, por paz, wey, paz mental, o, sí, pues paz, tener, a mí me caiga la gente tóxica, para empezar, a mí la gente que tiene problemas, panchera, panchera, problemáticos, envidioso, hay mucha, yo agarro un vergal de cura, con mucha gente que dice, no soy envidioso, y hasta al decirlo, se te nota, hijo de la chingada, no, entonces, yo soy una persona, la neta, que, que, y saben, yo he tenido pedo con mucha gente, porque no tengo pedo en la lengua, y yo se los digo a la verga, y se, y sienten la verga, que yo les digo, si usted haces el pedo, así, sí, sí, y se enojan, pues, también hay mucha gente, que porque te echó la mano, te quieren tener tu pendejo toda la vida, o sea, a ver cabrón, me echaste la mano, pero fue por algo, sí, te servía la verga, no fue gratis, te servía, entonces, yo respeto también mucho eso, pero, no, te me lo pongo tranquilo, antes yo no podía estar solo, yo no podía estar solo, porque yo me deprimía, me aguitaba, y aunque la gente me ve en las redes sociales, ah, risi risi, subo puras pendejadas, y soy payaso, y hago videos, a mí me entra la riata, yo me cuento, yo me meto al cuarto, y me pongo a ver una película, y me pongo a llorar, y me agüito, y me pongo triste, y por eso yo, por eso yo, acudí a muchas personas, pues, pero ahorita estoy más tranquilo, ya fui a un retiro espiritual, estoy más tranquilo, muchas veces me ayudaron, ese proceso, y entonces este tipo de cosas, dije yo, no güey, o sea, van a estar las personas que tienen que estar, o sea, al final de cuentas, no te agüites, hay que no forzar, y por paz, en la forma de que, me retiré de muchas personas, porque esas personas son puros problemas, son puros mitoses, son pura negatividad, pura vibra mala, entonces, este, yo, la forma de pensar que traigo yo, es que tenemos una sola vida nomás, y eso le digo a toda la gente, o sea, eh güey, no pelees, no discuta, no seas tóxico, no seas culero, no seas envidioso, porque tienes una vida, y para toda la gente le va, porque es verdad, no tenemos tres viejos, si tuviéramos tres, si no nos dijéramos, soy culero, en otra me porto bien, y en otra soy un desmadre, pero nomás tenemos una, entonces, mi forma de ser es, portarte bien, hacer el bien, vivir, y dejar vivir viejo, hay gente que no vive su pinche vida, por estar viviendo la vida de los demás, eso es cierto, yo, yo en mi show, les doy unos consejos a la gente, les digo, no se metan en la vida, si aquel trae tres viejas, si tiene para andar, que ande, si la vecina anda con tres, que no te la pide prestada a ti, entonces la gente, pierde mucho tiempo, fijándose en la vida de los demás, y perdiendo su tiempo, para su propia vida, olvídate la verga, de todo lo que pasa a tu alrededor, que si aquel tiene, un chingo de dinero, aquel tiene esto, aquel no, tú, como caballito, para adelante, para adelante, atrás, entonces, eso me lo dijo el compa Roche, nunca voltees, ni para un lado, ni para otro, ni para atrás, porque cuando tú volteas para un lado, para otro, para atrás, lo único que haces, es perder tiempo, entonces tú nomás, hacia adelante, visualízate tú mismo, por eso, lo del canal, que si me lo cerraron, 280 mil suscriptores, casi 200 videos, colaboraciones, bien chingonas, videos de millones, o sea, me pesa, ¿cuántos años duró con el canal ese? Dos años, con el canal, dos años, pero, ya casi 300 mil seguidores, imagínense, 200 videos, colaboraciones y todo, entonces, si me agüita y todo, pero, yo eso lo dije en un podcast anteriormente, antes que perdiera el canal, de que los números en redes sociales, no lo son todo para mí, ¿por qué? Porque el que tengas o no tengas números, no te hace una gente de respeto, entonces, al final de cuentas, gracias a Dios, yo ahorita no tengo canal, lo voy iniciando nuevo, tengo bien poquitos seguidores, pero fuimos a un evento el día domingo, y la gente me amó, o sea, a todos, pero a mí, la gente se me entregó, me gritaban, pedían fotos, fuimos a una alfombra roja, entonces, el no tener canal, el no tener 280 mil suscriptores en un canal, no me hace que la gente no me quiera, o sea, la gente me va a seguir pidiendo fotos, la gente me va a seguir saludando en la calle, o sea, no van a decir, ahí viene el Triqui, pide una foto, ah no, ya no tiene canal, no güey, la gente que me admira, ya me admira, entonces, porque es una carrera, es una trayectoria que uno hace, entonces, estamos fuertes, tenemos vida, y vamos a hacer otro pinche canal, que va a llegar pero un millón ahora, si Dios quiere. Amén, viejo, amén. Así nomás, estamos pendientes. Créame, viejo, voy a tocar este puntito, que mucha gente ya nos ha dicho, hey, ¿por qué no invitas a Sotano? ¿Por qué no invitas a Mangano? Usted se ha de verdad dado cuenta ya, que nuestro canal, no está funcionando, porque invitamos a fulano a Sotano. Sí, por mi toto ni por morbo, pues. Nosotros, compadre, hemos echado para adelante el canal, con los invitados que hayamos tenido, siempre tenemos algo que ofrecer, ¿verdad? Con chismes, de este chisme, pero de nosotros mismos, pues, colaboraciones de que, ah, por ejemplo, mi compadre, mi carnal, el Zuka, que la gente lo pide mucho, él y yo ya tenemos muchos años de amistad también, esta muchacha, Yasmín, que. Mucha parrita. Sí, la muchacha que se acaba de ir, desde ella, pues, salió algo chilo también, pues, o sea, ya la conocía yo también de hace tiempo, mi compadre Fimpe, pues, ni se diga, tenemos mucho que compartirle a la gente, y así por ahí, ¿no? Entonces, a usted es el primero, es el primer influencer invitado, hasta ahorita, compadre, de aquí de Culiacán, que nosotros dijimos, vamos a invitar al Triki, lo vamos a ayudar, ¿cómo? Pues, de que eliminaron a su canal, y que ahora que está ofreciendo el nuevo, pues, vaya para allá. Vaya para allá, para que haya la gente, es igual el nuevo canal. El otro era, soy Triki Triki, este es Triki Triki, a secas, sí. Triki Triki oficial, no. No, Triki Triki. ¿Está bien así? Sí, así como es, pues, porque yo cuando lo buscaba en YouTube, le ponía Triki Triki, nomás, se me hace que va a salir más rápido. va a salir más rápido, entonces, pues, ahí estamos con ganas, y la neta, a veces nosotros, bueno, por lo menos yo a veces no me la creo, viejo, y no me creo chingón, es mentira eso, pero, yo me he topado gente, compadre, que me ve la gente y llora, en la calle, la gente se me avienta, sí, me tiembla, ah, no mames, ah, entonces, digo yo, cabrón, entonces, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estoy parado? Pero sigo siendo el mismo, voy a la banqueta a comer unos tacos, donde sea, somos del barrio, ¿no? Pero, la neta, sí me doy cuenta que hay gente que se emociona, más chingón, y eso es lo que uno lo motiva, compadre, porque, por ejemplo, a veces, muchas veces, me ha marcado una familia mía, mi mamá a veces me marca, hijo, aquí estoy con la vecina, ¿qué pasó, mamá? Pues no me creen que soy tu mamá, fíjate, entonces digo yo, verga, o sea, para que la gente no crea que es mi mamá, o para que la gente no crea que soy hermano de fulano, de mangano, ¿en qué concepto me tiene la gente? Y yo digo, supieran que soy un pendejo, digo yo que va a gobernar, sí, entonces, pero está chido, porque si yo le digo a usted, oiga, soy primo de, soy primo de la Winkaz, te va a decir, ¿estás loco, Triqui? A veces, porque lo ve bien chingón de Winkaz, yo no me comparo con Winkaz, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, es algo bien bonito que, que con el trabajo de uno, como sales en la tele, no en la tele, sino en las pantallas, pues las pantallas es lo mejor ahorita, pues, para nosotros, cuando estabas morrido, si mirabas una televisión, y mirabas un artista en la tele, a la mierda, ese era un famoso, entonces nosotros, estamos en TikTok, por eso es bueno estar en todas partes, la gente me mete TikTok, estás tu cara, te metes a WhatsApp, hay un estado de WhatsApp, te metes a Instagram, estás en Instagram, en Facebook, estás en Facebook, en YouTube, entonces, por todas partes te ves la gente, ya sé, en las pantallas, en los teléfonos, y eso hace que la gente, pues, si le caes bien, pues, va a estar chido, va a haber gente que no le caiga bien también, ¿no? Sí, sí, cabrón, y sabe una cosa, a mí lo que me tiene impresionado, en nuestro caso, es que nosotros, traemos cotorreo, cotorreo, en cuestiones de que, mandamos a la verga, de que, pinche loco, verga, y puro cotorreo así, pero a la gente le gusta, fíjese, le gusta a lo mejor, no tanto porque los ofendamos, sino por cómo lo hacemos, sí, o sea, cómo nos expresamos, también siento yo, que es una forma más orgánica, hacer las cosas, porque por ejemplo, yo también a veces, he visto los programas suyos, y a veces, la primera vez, dije, ¿qué traen pues? Dicía yo, ¿qué están haciendo? Y ya después entendí, porque hay un podcast, que el Fipe se saca un moco, ¿entiendes? Y en cualquier otro podcast, no fueran quitado eso, hay otro podcast, que usted orupta, sí, aquí no me ha salido, no me ha salido, pero, entonces dije yo, ah cabrón, esto voy a decir, ¿por qué oruptan en el pinche podcast? Pues un programa, yo decía pues, ¿sí me entiende? Y el Fipe con el moco, entonces dije yo, está güey, qué pedo, pero eso también lo hace ver más orgánico, más de barrio, y está chilo, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, yo cuando estoy viendo el podcast, desde que le da la pantalla, a lo mejor, ojalá que la gente se siente así, tú te sientes y ves el podcast, no lo ves como que, uno va a tus mamones, un programa bien cuadrado, bien especializado, y corte, no, lo ves una plática de compas, del barrio a la verga, estando en una esquina platicando, y la gente se identifica, güey, se identifica con uno, pues, porque decimos groserías, hablamos como hablamos, no estamos que, ay tú, cuidándonos de esto, ay tú, recorchulis, un golpe, no a la verga, ¿sí me entiende? Hablamos como hablamos aquí, pues, ¿sabe una cosa compa? No me había dado cuenta, viejo, pero esto que acaba de decir el Triki, es cierto, güey. Soy una verga, pues. Se dio, o sea, dio en el clavo, dio en el clavo, de decir, estos vergas están haciendo, lo que yo estoy haciendo atrás a la verga, ahí con mi camarada, echame un pedo, por ejemplo, a lo mejor no he eructado, porque ahorita en los cortes, ¿qué artista, qué artista, ¿qué artista se avienta un pedo, en una entrevista, en un podcast, ¿qué artista? Nadie, yo lo veo de esa forma, porque me gusta en las redes sociales, porque trabajo en las redes sociales, la mujer es en la que no se va a dar cuenta, pero, dígame un artista que usted admire, del género urbano. Daddy Yankee. Ok, ¿a usted le gustaría ver cómo Daddy Yankee vive? ¿Cómo está su cuarto? ¿Cómo no? Entonces, ¿cómo no? Entonces, usted no más conoce a Daddy Yankee, como Daddy Yankee, yo aquí, yo por ejemplo, a mí que me gusta, por ejemplo, vamos a suponer ahorita, por así decirlo, este vato, Eugenio Herbez, por así decirlo, me gustaría, sí, lo veo en las pantallas, vale verga, pues está chilo, pero me gustaría ver qué come el hijo de la chingada, cómo le cocina, en dónde, cuando le pica la verdura a la esposa, cuando le sirven la comida, o sea, cuando va al baño y hasta caga, quisiera verlo cagando, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque es la vida, ya no es la pantalla, ya no es la, pues no es la hipocresía, no, sino ya no es el personaje, ya no es el personaje, es la persona, entonces aquí estamos como personas sentados, nos rascamos el fundillo, no nos leemos, y la gente se identifica, pues. Es cierto, compa. Vaya para allá, mi rey bello, con el triqui-triqui, si dio en el clavo, mi papá, el moco, me acuerda de ese podcast, veo que estaba sacando. Y ya lo he dicho, no me iba a leer. Sí, 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 De hecho, fíjese que. Y de los pelos también, ¿no? Esa. La verga, sí, voy. Yo veo todos los podcasts, pues. De hecho, compa, qué bueno, me da mucha, pues, me da nostalgia y me da felicidad, compa, que vea los podcasts de nosotros. Sabe una cosa, ya lo hemos dicho anteriormente, que nosotros los podcasts los empezamos porque estábamos tranqui en la música, estaba muy apagado, estábamos con la musa apagada, por así decirlo, teníamos las herramientas ya, era cuestión de un, como una inversión de mil pesos para poder hacer esto, y ahorita que ya lo empezamos, ¿no? En noviembre, a inicios de noviembre, ah, viejo, tenemos muy poquito noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo casi, cinco meses casi, compa, hemos tenido, viejo, un, una aceptación increíble. Sí, sí, sí. Y eso nos pone muy felices porque lo estamos haciendo por cura, fíjese, por hobby o por, ¿sabes? Pero nosotros le tenemos fe al proyecto también. es que está chilo, está chilo, está chilo. No, no, o sea, nos damos cuenta que no está jalando gente, pues hay que descubrir qué está pasando, porque es lo que nos está generando seguidores, y esos mismos seguidores los estamos invitando a que nos escuchen en la música, y por ahí, pues. También siento una de las cosas que también les ha, les ha, funcionado, funcionado, y que van tranquilos, y se sienten a lo mejor bien. Obviamente, yo con, yo sé que no me pueden negar eso, porque a todos trabajamos para eso, queremos números, queremos seguidores, porque eso genera dinero, genera ingresos, y, y, pero la neta, yo no lo veo que ustedes lo vean tanto así, ¿por qué? Por el tema de los invitados. Ustedes tienen muchos amigos, o por ejemplo, yo, si ustedes van falando del primer podcast, yo fuera venido del primer podcast, entonces, ustedes, estando por el lado de que, ah, que, que fluya solo, que fluya solo, entonces, como por ejemplo, yo todo el tiempo he dicho, un podcast, la neta, no sé si esté mal, pero yo creo que la mayoría de los podcasts, calan por el invitado, pues, por así decirlo, un podcast es fácil de levantar, no sé si estoy hablando de más, pero, si pones, por ejemplo, invité a fulano, la gente ya llega el momento que no va a ver, por así decirlo muchas veces, al entrevistador, sino va a ver lo que platicó el invitado, ¿no? Entonces, si ustedes fueran queridos, fueran hechosos desde un principio, como lo hacen la mayoría de gente, más y más, ustedes se enfrascaron aquí nomás, y lo que salga, y eso también sirve. Nosotros llegamos a invitar a otros influencers, ¿no? Pero, a lo mejor, no éramos negocio para ellos, porque también, ese tipo de cosas, nosotros reconocemos, compa, que, no, pues, empezamos ahí, y a lo mejor ellos, han de haber pensado, no, nos están invitando, pues, porque van iniciando, que verga, ahora sí los buscan, o lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, ya está, nosotros dijimos, no, pues, no están aceptando, no pasa nada, nosotros aquí vamos a seguir echando la chorcha, y desde el primer podcast, compa, que hicimos, sentimos que la gente nos apoyó, así de fácil. Hay una cosa que, 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 la traigo, en la mente de hace días también yo, queriéndola como expresar, por ejemplo, las personas, viejo, las personas, yo creo que todas en el mundo, yo creo, y hasta yo me cuento la neta, siempre, ahorita que digo que, que no quieren aceptar, hay personas, aquí en Culiacán, que graban videos, y ahí me ha tocado, que, esa persona cada rato lo dice, no que, la neta, yo no entiendo por qué la gente de Culiacán es bien cagasona, si nos uniéramos, hiciéramos algo bien chingón, o, o, la gente de Culiacán es bien culera, les pide un paro, no brincan, y él también puede llegar a estar igual, pues, o sea, la gente nomás ve, cuando se portan mal con él, son culeros, y si él lo hace a otra gente, él no está mal, ¿sí me entiendo? o sea, ¿por qué? porque, por ejemplo, esta madre es un negocio, es un negocio, obviamente, si a ellos no les conviene, no van a venir, pero, pues, también hay que jalar donde han jalado la verga, porque, por ejemplo, yo puedo decir, puedo decir, ah, voy para allá, a lo mejor, ah, ¿cuánto me pueden generar de seguidores, suscriptores? Pero al final de cuentas, es un favor que uno hace, porque al final de cuentas, es lo que la gente no entiende, y es lo que yo platicaba en otros podcasts anteriores, de que el mundo nunca deja de girar, viejo, entonces, mucha gente piensa que porque está yendo bien ahorita, le voy a ir bien toda la vida, o sea, todo lo que está arriba, tiene que bajar algún día a la verga, entonces, si te portas bien, cuando ocupas un paro, y van a estar, pero mucha gente comete el error de que, ah, ya no ocupo nada de nadie, ya estoy chingón yo, ya todos me la pelan, y esto, pero todos ocupamos de todos a la verga, entonces, los que andan alzaditos, bajan a estar radita, chingar a su madre, todos a la verga, pues de la chingada, le pego un pago en la secuela chingada, es que mucha gente, ya hay varios, hay varios, yo te ubico a varios, compadre, no, mi respeto para todos, vayan a la verga perros, o sea, mi respeto para todos, la neta, yo, yo soy un compañero, y yo la neta, yo considero, gracias a Dios, y no lo digo yo viejo, las acciones que ve la gente en mis redes sociales, se dan cuenta, yo me considero una persona que yo me llevo, desde el influencer, que va iniciando, hasta lo que le apesta el boli, ¿me entiendes? a mi me invitan, que no me vean grabando con dos, tres chilos, no quiere decir que no me llevan, pónganse trucha, agua fresca, la neta, es lo mismo que yo, yo me llevo con todo, por ejemplo, ayer, a lo mejor usted no se dio cuenta, estábamos en un en vivo, el Fipper y yo, acabamos de terminar de hacer un podcast, eran como que, las once va viejo, diez y media, once, no, ya que eran como las once ya, empezamos a hacer un en vivo, en mi Instagram, he acostumbrado a la gente, a que se metan los en vivo, y si está funcionando, y, ¿quién cree usted que se metió al en vivo? o sea, no a platicar conmigo, de pantalla a pantalla, no, no, se metió al en vivo, a ver mi en vivo, y a comentar, ¿de aquí de Culiacán? no, ¿no es de aquí de Culiacán? no, ¿de Chinaloa, Mazatlán? sí, ya sé quién es, esa persona se metió, compa, y se tomó su tiempo, a lo mejor, y ellos dicen, ay, se la están mamando, y la verga, no, es que, por algo lo está haciendo, me siguió, y me felicitó, a lo que estamos haciendo, y que se meta al en vivo, y que nos diga, ¿saben qué? vamos a estar, por ahí en Culiacán, con el Tour 1313, y que, aún así, él, nadie sabía, compa, en las redes sociales, él no había posteado, apenas ahora, lo posteó en la mañana, o hace rato, nadie sabía, mi hijo, vamos a estar allá, con el Tour 1313, y ya le dije, no, pues está chilo, y la verga, y todo lo que estaban ahí, en el en vivo, eran como 30, 35 personas, ey, el Juan, ey, mira, se está allí, que la verga, y yo, verga güey, cómo le ponen atención, a esa persona, pues porque, por algo, está allí donde está, ¿no? sí, la neta es otro pedo, entonces, eh, que iba, respecto a algo, que, como usted dice, no, porque no me vean grabando, con esas personas, no significa, que no me lleve, y eso compa, está bien perro, yo me lo disfruto, un vergal, porque la gente, piensa que yo no conozco, pues sí, se van con la finta, de que, a la ver, cálmate, hijo de la chingada, agua fresca, pero eso, eso es porque, uno se porta bien, pues, hay veces, por destino de la vida, te pone, oportunidad de chingona, si no desaprovechas, o viceversa, pero, la neta, yo, con la mayoría, viejo, con la mayoría, y al que no le caigo bien, es porque yo le he dicho las cosas como son, la neta, pero yo con la mayoría de gente, pues, ¿con quién no he grabado? Bueno, ahorita en mi canal, pues, no hay videos, pero en el video, ¿con quién no tenía video? Yo, viejo, con todo mundo, gracias a Dios, con chiquito, grande, mediano, y, y, con de todo, porque me gusta jalar, me gusta ser parejo, hay gente que, es más reservada por el tema de las colaboraciones, son más, ponen la palabra, siempre se me va, son más exclusivos, y se respeta eso, al final de cuentas, es el sistema de trabajar de ellos, se respeta, ¿no? Pero, por ejemplo, Pero está hablando de personas ya hechas, pues, de que tienen muchos seguidores, y están en su derecho, pero en algún momento ellos también no ocuparon colaborar, sí, sí, obviamente, sí, pero aquí volvemos al tema, es lo que le digo, a veces nosotros criticamos a unas personas, y cuando lo hacemos, nosotros no, no, no lo vemos, es como, por ejemplo, como decimos, alguna vez esa persona, eh, sí, ocupó colaborar con otro, ok, está bien, y, y, y si le hablan a ustedes, y le preguntan por un, por un, lo que hicimos ahorita, para un evento, que lo quieren contratar, y le dicen, cobro tanto, eh, pero hace años cobraron, menos, sí, pero me esforcé un chingo, para cobrar más, entonces, es lo que le digo, cuando nos las hacen nosotros, sí cuenta, y nosotros lo hacemos, y no cuenta, entonces, hay que ver todo eso, si una persona, ya está bien grande, y ya no quiere colaborar, uno debe decir, bueno, pues es chamba, la verga, hay que respetar, si él no quiere colaborar con nadie, es chamba, sí, que él ocupó de todo, de mucha gente, que yo lo apoyé, o lo apoyó fulano, y ahora no quiere jalar, no pasa nada, es su decisión, pues, porque también, no sé, si a usted le hablan, por ejemplo, una persona, hay que reconocer, si a usted le hablan a una persona, quiere venir al podcast, que no tiene seguidores, un ejemplo, o que tenga seguidores, porque me pasa, a mí me he invitado a grabar gente, que tiene un chingo de seguidores, y le digo que no, porque no me siento cómodo, exactamente, entonces, no tanto por los seguidores, pero si tú dices no, es no, si usted habla, por ejemplo, se respeta, se respeta, entonces, hay que respetar, no digan de que, ay, son bien culeros los de Culiacán, no quieren grabar con nadie, no güey, pues si quieres no y no, y ya la verga, lo que pasa compa, que también está la parte, de que te tiene que gustar su contenido, por eso le digo, que te sientas cómodo con él, porque no vas a andar grabando, con quien sea, hay gente, que es un chingón, por ejemplo, puede haber un canal, que tenga un chingo de números, pero el contenido de él, a otra gente no le guste, verdad, y no se juntan por lo mismo, porque, pues, cada quien trae su cura diferente, pues entonces, se respeta, si alguien quiere grabar con fulano, mangano, yo con la amistad viejo, la neta, muchas veces, hay gente que graba, con unas personas, graban dos, tres videos, pegan un tontazo, y se acaba la amistad, y valió verga, mejor, no grabas o grabas, pero que todo fluya, yo busco siempre algo, una amistad que perdure viejo, porque, para grabar un video, lo puedes grabar en cualquier momento, lo vas a grabar, y el video te va a quedar, pero la amistad, la amistad de los más perros que hay, que pasen cinco años, seis años, y que estemos aquí, te acuerdas, cuando andábamos de perros, allá comiendo tacos gratis, te acuerdas cuando, en los camiones, en los camiones, o te acuerdas cuando, yo por ejemplo, yo quiero un carro, yo ahorita quiero un carro chingón, o sea, no lo voy a comprar ahorita, pero en mi mente, yo siempre quiero un Rubicón, siempre quiero un Rubiconcito, un jeepito rojo, así, lo veo, ¿del año? no, 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 el año, pero un Rubiconcito, ¿tu posibilidad es, es de un año o qué? o sea, que digas tú, no, pues yo tengo la posibilidad de comprarme un carrito, un Rubicón de qué año, pues es que no es el precio, la neta, de qué año, o sea, desconozco los precios de cada año, pero, o sea, me gustan, pero no está a mi meta, a mi plan de futuro, yo voy por una casa, ya que tenga mi casa, entonces, sí, pero el punto es de que, por ejemplo, de que yo quiero un, es, me fue el rollo bien duro, a ver, no, pues que, que, que su sueño es tener un Rubicón, y, ah, ok, ok, no es un sueño, uff, sé que lo voy a tener, pero, eh, qué chilo va a ser cuando yo tenga el Rubicón, y que usted me diga, Triqui, ¿te acuerdas cuando estábamos en el podcast a la verga, güey? Y dijiste el Rubicón, o lo, entonces, eso es lo chilo de frecuentar a las personas, no de decir, agarro a este cabrón, agarro a este, ahorita me sirve, lo exprimo, agarro seguidores, lo mando a la verga, no, güey, hay que ser persona, hay que ser humanos, error, compa, y muchos de aquí lo hacen, compa, ah, este me sirve ahorita, ahorita lo exprimo, ya una patada en el fundillo, vámonos a la verga, entonces, yo no pienso así, yo a ver, wey, chambeamos juntos, colaboramos, y una carita sabe, de vez en cuando, una botanita, ¿tienes pareja, güey? Ya, pues también tengo pareja, vámonos al tata, o vámonos a cenar en pareja, algo bonito, que fluya chilo, eso me gusta mucho, a mí disfrutar las personas, y que me disfruten, no todo es como grabo, ya no me sirves a la verga, no, güey, no, tengo un par de preguntas para usted, viejo, que si las quiere contestar bien, y si no, ya sabe que no pasa nada, paso nomás, es ¿con qué youtuber, que ya grabó usted anteriormente, no volvería a grabar? Inga, al buj, no va a decir el por qué, simplemente, fulano de tal, ya, tiene mucho donde agarra cuerda, compa la verga, sí, soplamó, tengo muchos, pues, pero, zumbe, zumbe, un hombre así, no pasa nada, no, es que, o paz, soy, soy, soy tan, soy tan, tan pendejo, pudiera decirlo así, yo tengo una persona, que no, por el mismo tema del retiro espiritual, aunque me hayan hecho lo que me hayan hecho, estoy con la mente de decir, no, no tengo pedos, o sea, yo lo deseo el bien a todo mundo, pues, en este momento, si alguien, en cierta parte, me, le hizo el cagasol, no me chingó, o habló de mí, si ahorita viene y me pide un paro, soy tan pendejo que se lo voy a hacer, pues, aunque no sea paro, aunque me piden el paro de decir, hey wey, un video, entonces, no quiero como escupir para arriba, al final de cuentas hay gente que, yo también he sido con gente, no sé que soy un blanca paloma, hay gente que digo, este wey, pues, no grabaría, pero, pero, todo bien, pues, a nadie le deseo el mal, pues. O sea, no va a decir un nombre. No, 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 porque la neta, si hay una persona, viejo un ejemplo, una persona que, que venga y me diga a mí, la neta wey, sé que la he cagado contigo, la cagué, hablé mal y esto, pero, un ejemplo, ocupo grabar videos, wey, porque, pues, no tengo dinero y ocupo generar, porque tengo hijos y, yo voy a grabar, porque no puedo, yo no podría decirle que no, pues, así, según me haya hecho lo que me haya hecho a mí, yo no puedo, así se va a enojar mucha gente, o va a decir, ah, pinche sicón, no ibas a grabar con él, lo dijiste, y tenían pedos antes, y que eso, y que te robó, le robaste, lo que sea, pero yo no puedo ser tan culero a veces, pues. Pero es porque usted aprendió mucho del retiro espiritual. Sí. Su corazón cambió. Está limpio, pues ahorita estoy bien relajado, entonces, no tengo tiempo como para estar juzgando a aquel, ni para, de ahí viene el tema, pues, vive y deja vivir, pues. Sí, si esa persona viene, si esa persona viene y me pide una disculpa, y quiere grabar, ah, le jalo, jalo, pues, ¿por qué? Porque todos, todos nos equivocamos. Sí, está muy bien. Se equivocó mi amada, mi papá, mis hermanos, que no era un cabrón que no conocía hace dos años, por así decirlo, entonces, yo estoy ready con todos. Qué bueno, compa, una pregunta también es, ¿cuál es su artista favorito musicalmente? Pues, no, pues que no, está difícil porque es muy amplio, mi, 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 tres, tres, mencione tres. Que me gusten mucho. Ay, güey, la chingada, quién, quién pudiera ser, no. Me gusta de un chingo, güey, un chingo, un chingo de, quién, quién se le viene a la mente? Chalino Sánchez. Chalino Sánchez. Chalino Sánchez para mí es uno de los, algo bien. Algo bello. Para el camello. Chalino Sánchez, me gusta mucho la música del vato ese, güey, el estilo también. Uf. O sea, el estilo de, como se vestía. el vato ese es historia. Es leyenda. Leyenda. Es una leyenda, es una leyenda. Chalino Sánchez, me gusta mucho la música de él. Este, quién más. ¿Del rap? ¿Del rap? Pues, yo soy más del rap moderno, pues, soy más del, 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 del rap moderno, del que era, de, 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 de este, del Davo, del, 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 del secán. O sea, moderno en la forma que no son, no son tan modernos, pero son tan viejos. Como ya ves que antes estaba que en los 2000, es que el Molotov, y ese tipo de cosas. El rap me gusta mucho el que era, también me gusta del rap. ¿Y del reggaetón? Del reggaetón. El horny. No, ¿qué? Del reggaetón, la neta, este, pues, es que el rey, no hay otro, pues, la leyenda, pues, el que inventó el reggaetón. ¿Quién lo inventó? Mi primo se va a retirar, pa. Se va a ir ya, pues, Daddy Yankee. Eh, viejo, mañana ocupamos capiar los boletos, que vamos a ir a verlo, viejo. ¿Cuándo es? Jamás hemos ido a un concierto. ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿En Guadalajara? ¿El qué? En noviembre. Simón. Es la última gira que va a dar. Ya van peleándose quién se va a quedar, ¿no? Por el puesto de él. Nadie, nadie lo va a reemplazar. No, no, pero están diciendo los otros, yo soy el fulano y el mangano, entonces. Pero vayan para allá. Hay una entrevista que le preguntan al vato, una morra que nunca he visto, que está él, y la muchacha le pregunta que sí. Yankee le dice, ¿qué sentiste tú cuando escuchaste el reggaetón? No, no. ¿Qué sentiste tú cuando escuchaste el reggaetón por primera vez? Y él dice... ¿Y se queda? No, yo no lo escuché, yo lo inventé. Pero le iba a contestarle. Primero le iba a contestar. Es que no existía, es que no existía. Nosotros le hicimos una mezcla de salsa y esto y la verga. Yo inventé, nosotros inventamos el reggaetón. ¡Ah, la verga! Pero como que se tripió primero. Sí, ¿qué le voy a decir? Desde cuando... ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo así? Si yo fui el que lo inventó y que la veron, nosotros lo pusimos en el mapa. Y el gato, el rey, pa. Ni modo de decirle, no, mentiroso, mentiroso. Si animará, una tiradera, no creo, por respeto. A él una vez tuvo roces con Don Omar. Hubo tiraderas entre Daddy Yankee y Don Omar. Hicieron como tipo concierto también, ¿verdad? versus... ¿Pero era real la tiradera o era planeada? Pero marketing, sí, sí. Pero como la que está ahorita del residente. No, creo que le tire a alguien por respeto. ¿Residente? ¿A quién? A Yankee. No, que le va a retirar, pa. Se muere. Le manda un misil de aquí, cuento chicao. Fue terrecio, pinche cabeza de foco. De cotonete. Plevada, pues, muchas gracias, muchas gracias por estar pendiente con nosotros, los mafias. Sigan a mi compadre Triki Triki en el YouTube. Así nomás. Triki Triki, mi apá. ¿Verdad? Vaya para allá a seguirlo porque, ¿cuántos seguidores tiene ahorita? Vamos para los 10, como 8, 8, 9, no sé la neta. En Bergui, ¿sabes? Sí, una semanita, gracias a Dios. Una semana. Ahí va, tranquilo, hombre, no pasa nada. Me pesa el contenido. Ya tiene videos ahí. tengo dos videos. Tenemos ahorita 9,052 suscriptores. Tenemos dos videitos arriba allá. Muy buenos. Llevamos para los 10, para los 10 suscriptores en una semanita, despacito, pero ahí va, entonces. ¿En Instagram? ¿No tenemos? No, no, ¿cómo lo buscan en Instagram? En el teléfono. Ay, que es payacho. Es payaso el viejo con mi modo que me la hagan. No, payaso triki triki. Payaso triki triki. Con cada kilo para cualquier tipo de evento, después de solteras, cumpleaños, solamente para mujeres desesperadas. Ahí vamos a estar en su evento. Velorios, entierros, divorcios. Ojo que no está cobrando como ustedes piensan. Y lo van a contratar porque todo va garantizado. Una de las cosas que también le digo, una de las cosas como chingo con la pía, yo no, pero ella me dijo porque yo antes decía está bien caro y me decían cotice ese viejo. cuando yo iba a comprar algo, por ejemplo, yo decía está caro esto y ella me decía no está caro. Así me decía que no tengas para comprarlo. Otra cosa. Y me lo otorgué. Dije, verga, nada es caro en la vida, güey. Porque yo hay gente que me habla cuánto cobras, tanto. Y hay gente que dice, ¿qué? ¿Vas a traer los invitados también tú o qué? Oye, el festejado aquí lo tengo yo, no chingues, también hay mucho dinero. Y hay gente que le digo el mismo precio y la gente, ¿qué güey? ¿Neta? Yo pensé que cobraba más caro. No mames, está bien barato. O sea, así. Entonces, digo, nada es caro en la vida. Todo el mundo quiere algo, pero no todos pueden. Y el tener un payaso, tener una música, el tener una banda, un norteño, un DJ en tu fiesta, no es necesario, es un lujo. Un lujo que no toda la gente se puede dar, por eso es caro. Sí. La comida, la silla, los dulces, la piñata, eso es a huevo que tiene que haber. Por eso a lo mejor es más barato. Pero un norteño no te va a cobrar mil pesos. No. Entonces, ¿por qué? Porque si no hay norteño, puede ser fiesta. Sí. De hecho, una bocinita ahí de Coppel, que no falle. Si no hay payaso, puede ser fiesta. Pero si no hay piñata, no hay comida, no puede ser. Entonces, las cosas que no son, que no son las caras, güey. Entonces, no, todos, todos pueden, todos, todos, todos quisieran, quisieran tener un norteño, una banda, que no puedan y no es por ofender. O sea, busquen algo más barato, güey. No nos digan, ay, cabrón, si me pasó el tema y lo voy a decir, me vale ver que la gente que deja tiempo, no. Cuando uno saca un proyecto, viejo, mucha gente, ay, cobra bien caro. Y digo, y a otra gente, si van y le compran algo a la verga y a uno no la apoyan. Cuando yo saqué la venta de las gorras mías, mucho de que, estás pendiendo una por ahí también, ¿no? Estás pendiente. Estás pendiente por ahí. Agua fresca, mi papá. No me apagó la canción, digo. Cuando yo saqué la gorra mía, pues ahí, pues agarrar cubri, las saqué, pum, pum, una regalaba, otra las vendía, pero una vez un camarada me dice, en un partido de fútbol, yo juego a fútbol, y un camarada me dice, ¿qué es una gorrita, mi papá? ¿Eh? Mi papá, una gorrita, ¿para cuándo una gorrita? Y él traía puesta una, de una marca, ¿va? De otro personaje, en la que hay de Culiacán. Y le digo yo, de una empresa, de una empresa, de aquí de Culiacán, le digo yo, ¿cuánto te costó esta gorra, güey? No, pues tanto. Ok, mira, esa gorra te costó tanto, güey, mucho más dinero que la que, que la que le estoy vendiendo. Y esa, ¿tú que no seas el dueño? No, pues no. ¿Tú que no seas la marca esa? No, pues no. Y la comparten tanto. Yo soy tu camarada, güey, soy tu compa, yo estoy bien jodido, yo trabajo un chingo de cosas, esa empresa es una empresa, la verga, que ya tiene un vergal de feria, ¿verdad? No por eso justifico, pero quieres chingar al más jodido, cabrón, porque quiero decir, Triqui, ahí te va lo, carnal, dame una gorra, te la compro, güey, para que te alivianes. No, está jodido y te quieren ver más jodido la gente, la verga, es lo que te digo, pues, ¿cobras tanto? ¿Por qué tanto? Es cierto, es cierto. Pero eso lo va a hacer la gente que lo conoce a uno en la colonia del barrio, pues. Que sabe dónde vino. Sabe dónde, pero qué verga. Entonces, si ellos no tengan aspiración de superarse y cada vez estar mejor en la vida, no es problema de uno. Si yo antes cobraba 3 mil, yo ahora cobro 20, es pedo milla, y pónganse trucha porque para diciembre vamos a cobrar 30 a la verga. Y el que quiera pagar, ahí vamos a estar. Si no, vaya para allá. Vaya para allá. Y le voy a decir una cosa, yo eso que usted está diciendo que se cotice, que en verdad cobre porque su trabajo vale mucho. Te hace ver, te da una plusvalía. Y ya puso usted ese granito ahí que la gente ya dice, hey, hace buena chamba, va garantizado. Se lo dije al FIPER, viejo, ya no cobres tanto por producir. Cobra tanto. Y el que lo quiera lo va a pagar. Sí. Y ya. Te quitas de pendientes si te va a pagar o te queda debiendo o todo eso. Entonces, pues sí, balones su chamba, si se dedican a lo más bajo, a lo más alto, es lo verga. Ustedes cobren lo que creen que se merecen y que su chamba sea de calidad. También no se pasa de verga. inviértale, inviértale. ¿Por qué? Porque es la plusvalía. Si tú le inviertes, la neta yo quisiera invertirle mucho más en mi trabajo. Más, 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 más quisiera invertirle. Lo que a mí me demotiva es la neta. Lo que a mí me demotiva es 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 el personal sin ofender a la plebada ahí que si yo tuviera un personal que me motivara, que 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 un chambeador que estuviera bien pilas que esto. Verga, pero de qué me sirve a mí tener una pinche computadora bien chingona con miles de canciones si el de la chamba no me pone lo que yo quiero o de qué sirve a mí comprarle maquillaje, maquillaje chingona a las animadoras si no le, no pintan las cretas como yo quiero. Entonces que se pongan las pilas y no vamos a hacer recorte personal y va a haber nuevo personal. A vaya para allá mi rey, mi reina sabe que eso es bien importante. Yo también mi negocio pues no lo hago crecer por lo mismo porque también los pinches trabajadores no cuidan las cosas. Sí, no las cuidan de este cabrón del que hablamos al principio del chiquis, del chiquis, como unos como unos como unos tres cargadores de la app que en los eventos los dejaba, pero le perdían. Ah, se le olvidaba los cargadores de la app o un cable, un micrófono y el RCA. Cada evento compró un pinche RCA nuevo porque lo perdía. Entonces digo yo qué verga, güey, o sea, entiendo que son cosas que tienen que comprar, va? Pero si se chinga por el uso, no hay pedo, pero que lo estén perdiendo. Si no más, no está cabrón. Ah, no, pues eso no sabía yo, mi papá. Entonces uno, uno, si tienes un negocio, tienes que a como le vas a recortar, que haya disciplina. Si no haces esto, te quito tanto, pero también tienes que motivarlo. El patrón, el patrón se debe poner en los zapatos del de ambos, del empleado. Entonces si es, si haces algo mal, va a haber descuento, pero si lo haces bien, va a haber un bono. Por ejemplo, yo a veces tengo, tengo unas animadoras que a veces llevan todas chuquilosas viejos a trabajar. Así me da pinta, así como de a que se cuestan maquillaje a un día siguiente, esperan todas escurridas y una vez me tocó una así. ¿Sabes qué? Ya nunca le hablé. ¿Por qué? Y yo le digo los plebes de los nuevos que van entrando. Los quiero climpa. Vamos a trabajar, pero vamos a una fiesta. No vamos a trabajar un taller mecánico, vamos a trabajar a una fiesta. En esas fiestas la gente va bañada, va perfumada, se ponen los mejores trapitos que tienen. Nosotros vamos a trabajar, pero no puedes andar entre la gente perfumada oliendo mal. No. Que te huele la boca, que te huele el somaco. No, rasuradito, limpiecito, las uñitas, algo clean. Ustedes, muchachas, peinense, arreglense. Eso es de imagen. Ah, huevo. Aunque no lleve la mejor ropa, pero que vaya limpia. Conejo. Conejo, Blas. Entonces, ahí vamos para allá. Anótenlo, plebada, anótenlo. Y, pues, nada, ¿qué más les iba a comentar? Una mentira, yo creo. ¿Ah? Vaya para allá, mi papá. Muchas gracias, plebada, por estar viéndonos aquí de invitado a mi compadre Triki Triki. Síganlo en las redes sociales, ya se las dijimos ahí. Iguales van a estar apareciendo aquí. Plebada, también queremos hacer la invitación a que nos sigan en el Instagram de los mafias, con Z al último, porque ahí estamos posteando todos los mitotes, todo el rollo que vamos a lanzar dentro de lo que es el podcast. También en la música, pues, ahí estamos posteando cosas. Síganme a mi compadre Fiper MX en Instagram, porque está a cargo de todo el rollo, todo el cotorreo, grabación, cámara, luces, acción. Ahí en Instagram también. Y a mí, mi papá, mi rey bello, mi reina hermosa, preciosa, que le voy a dar un besito en el puro chica piola, si me sigue. Soy el horny en Instagram y en toda la plataforma digital en mi amor, porque le voy a dar un besito, en el puro. ¿Dónde quiere que le mandemos un beso, viejo? No, pues yo no, usted. ¿Cómo? Sale, plebada, cuídense mucho, bendiciones, Dios me lo cuide, y vaya para allá, mi rey bello. Un besito en él. No. No me niegues. En el siempre sucio. En el no. En el sin esquinas. En él. No. Ánimo, plebada, cuídense, vámonos a la verga, porque le apeta el culo al que se levante el último. Vaya va. Qué buen podcast. Oye, dos horas la vendamos, la bella es cara. Ah, un poco sí. Esa de la compramos al watch.